Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gossip, acá en Casa Etaó, nos llegó el aroma de lo que estaba preparando Donato de Santis, impresionante, pero bueno, acá vamos a dos horas para entretenerlos con la mejor información del mundo del espectáculo, de la industria, de todo lo que tiene que ver con el cine, el teatro, la tele, algo parado, algo que se mueve. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola Guillermo, hola equipo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Lau? ¿Todo bien? Buen lunes, programa 10, 10. Exactamente, y con muchísima información. Hola Alma Gandini, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Así es, tercera semana de Gossip, muy contenta, tenemos mucha información y muy buenos invitados. Exactamente, decime dónde estamos Alma y cómo se pueden comunicar con nosotros. Estamos en el canal 30 de Cablevisión Digital, también estamos en vivo en YouTube, en el canal de KZO, donde nos pueden dejar todos sus mensajes, y también obviamente estamos en Twitter como arroba Gossip KZO. Bárbaro, les digo que primero vamos a agradecer a toda la gente que nos ve, que después mira los programas de YouTube, este fin de semana me saludaba a todo el mundo en la calle, muy contentos en la calle cuando uno camina. Con el barbijo dicen, ¿cómo me conoce esta señora? Con el perrito paseando, la escucho, la miro, así que muchas gracias a todos, a pesar de la cuarentena y de cuidarnos y tomar distancia, por las ganas de saludar y de agradecernos que hagamos este programa. Y bueno, como les decía Alma, Guille, muchas novedades y obviamente dos que tienen que ver con gente muy conocida. Una, le mandamos un beso enorme a Coquita Calabró, que hoy a las cuatro de la tarde el equipo de Alejandro Drueto la va a estar operando en la Basta Rica, porque lamentablemente el sábado de la noche Coquita se levantó, tenía un desavillé puesto en la madrugada, tiene un perchero de acrílico, se tropezó, desavillé el perchero, se cayó y lamentablemente a los 81 años, Joquita ella, se quebró la cadera. Lo peor que le puede pasar a esa edad, pero bueno, hoy sabemos que no es tan grave, sabemos que no le van a poner una prótesis, que le toca nada más que un clavo, con lo cual la rehabilitación va a ser muy rápida seguramente, Coquita va a poder estar a full, están ahí Liliana, Marina, Estefano, su nieto, todos muy pendientes, su amiga que siempre la cuida. Y bueno, son tiempos difíciles para ir a una institución en medio de esta pandemia, pero hablamos con la propia Coca, que nos tranquilizó ella a nosotros, diciéndonos que está bien, que va a salir todo bien, así que le deseamos lo mejor de corazón, porque es un ser maravilloso, Aida, como se llama en realidad, nadie la conoce por Aida, se llama Coca, por supuesto, y la adoramos. Así que lo mejor para Coquita, que salga adelante, que la pere este equipo maravilloso de dueto que operó Susana, que la maneja Susana con los del Gantegril vía radiografía, vía online, así va y viene, así que seguramente va a salir todo bien, y ya la van a poner de pie lo antes posible, llegará la rehabilitación y estará Bárbara para probar la receta de Ili, para estar con su nieto y para poder ir al teatro del verano, ojalá Coquita lo mejor para vos. Obviamente esa es la noticia cariñosa, la no tan alegre es que en el fin de semana, exactamente ayer a la mañana, todos nos desayunamos entre el mate y el café con leche, con la separación de Marcelo Tinelli. Pero Marcelo Tinelli no solamente es noticia, por su confirmada, por él mismo, y por Guillermina, de la separación de la pareja después de ocho años de convivencia con un hijo en común que se llama Lorenzo Lolo, que tiene seis años y va ya a primer grado, empezó pobre y terminó, como todos en esta pandemia, lo ha sido online, pero también se lo había involucrado a Marcelo Tinelli en unas denuncias que presentó ayer Jorge Lanata, que tienen que ver con la AFA y el fútbol, con lo cual es increíble, Alma, Guille, cómo se mezcla realidad y ficción. Porque por estos días hablábamos y mucho de Presidente, de la serie que Armando Bo produjo y dirigió para Netflix en Chile, con la presencia de Luis Margani, de Andesparro, un herenco bárbaro, y de repente este personaje de Grondona era un relator, pero en realidad todo lo que él se destraba es todo el tema de la FIFA, el de Falco, etc. Y puntualmente, ayer, Lanata, que no le fue nada mal, entró primero a Beikoff, segundo a Lanata y tercero a Marley Collali, en el rating del domingo, decía que Lanata dio a conocer audios que tienen que ver con las conversaciones entre Marcelo Tinelli y Grondona. Todo en el 2013, obviamente, los últimos años de Grondona, antes de su ofrecimiento, y con temas de árbitros. No me gusta tal, me gusta cual, con temas de horarios de partidos, ¿se acuerdan, Alma, vos que entendés más que yo, de fútbol un poco, que esto de que nos pusieron a las 7, a las 4, queremos ir a la noche, porque la gente a la tarde no va a ir? Un montón de datos, el año en que Independiente pasó a la B, un montón de datos que tienen que ver con, hola, ¿cómo le va, Grondona? Hola, ¿cómo le va? Hola, Presidente. Bum, pim, pum, pam. Cuando recién Tinelli, junto a Lamens, asumían lo que era la presidencia y la vicepresidencia, en ese momento, hoy Tinelli es presidente de San Lorenzo. En el mismo fin de semana, después de comunicar su separación de Guillermina, al mediodía, Tinelli mostró imágenes de él mismo, con todo lo que San Lorenzo pone al servicio de la comunidad, porque ustedes saben que están poniendo lo que tiene que ver con el espacio para la gente que necesite tratamiento de COVID, y están ayudando y haciendo donaciones y demás, y a la noche surgieron los audios de la Nata, con lo cual, por empezar, hay una guerra interna, la Nata Tinelli tiene una Nata que no termina nunca, han tenido épocas mejores, épocas peores, pero la guerra continúa, y por otro lado, con esto que tiene que ver con lo personal. O sea, que en lo personal, y en lo laboral, y en el fútbol, días difíciles para Tinelli. Vos, Alma, ¿entendés estos manejos de llamadas telefónicas? Puede ser que por horario, decía, Pitana me gusta, el otro no me gusta. Exactamente, sí, sí, claro que lo entiendo, siempre se supo que en el fútbol, sobre todo el fútbol argentino, hubo esos manejos de todos los clubes, sobre todo los clubes importantes, que obviamente son los que más caso le hacen, a River, a Boca, San Lorenzo, Independiente y Racing. Así que claramente puede ser verdad. Yo lo que vi es que, por ejemplo, Jorge la Nata mostró un audio donde decía que Tinelli pedía, por favor, que no le pongan un árbitro, pero ese árbitro después estaba en el partido, por lo tanto no está demostrado que le hacían caso a todo lo que Tinelli pedía, pero en el fútbol se conocen, lamentablemente, estos manejos. Exacto, que decía que era un árbitro amigo de Caruso Lombardi. Sí. Y que Caruso Lombardi, cuando por otro lado, yo no sé si Caruso estuvo en el bailando, pero lo han convocado en el bailando, o sea, siempre viste el ida y vuelta entre los famosos, porque por un lado me parece, yo no sé si estuvo, me suena tanto Caruso Lombardi. ¿Cómo, Almi? No lo recuerdo a Caruso en el bailando. No, yo tampoco, pero lo recuerdo como convocado, como que en algún momento lo había llamado, ¿no es cierto? O algo por el estilo. Bueno, en definitiva, ¿qué me refiero? ¿Cómo está involucrado? El presidente, el bailando, el fútbol, Tinelli, la separación, la nata, es una locura cómo se mezcla ficción y realidad, y cómo todo termina perdiendo un poquito de importancia, porque en realidad no sabés si es ficción, si es realidad, si se llevan bien, si se llevan mal, si lo hacen para promocionarse, si hay algo detrás. Pero evidentemente, lo que uno puede deducir, hablando de fútbol, después hablaremos de lo personal de Marcelo hace tiempo, es el tema de que había, por parte de Rondona, un gran poder. Esto nadie lo puede negar, que él hacía y deshacía, incluso en las llamadas también hablaban de seguridad, lo involucraban a gente, a funcionarios, por el tema del horario en que se jugaba, eso lo decía seguridad, por la cancha, por el público, o sea, por los fans, los fanáticos, las hinchadas, o sea, muchos temas que involucran una realidad argentina expuestos en estas llamadas. ¿Es así, Alma? Exactamente, sí, la obra es así, como vos decís, lamentablemente están estos manejos, siempre se supo, digamos, pero lamentablemente últimamente en la dirigencia de Rondona, siempre, la verdad, hubo muchísimos, y como te digo, siempre se le hizo más caso a los equipos grandes, entonces, eso es lo que muchos equipos más chicos, por decirlo de alguna forma, por favor, ningún hincha se ofenda, se quejaron de eso, porque, bueno, San Lorenzo, River, Boca, podían pedir el horario que querían ir, el árbitro que querían, mientras otros equipos no. Pero creo que esto no es algo solamente de Marcelo Tinelli, se sabe que la mayoría de los presidentes de los equipos lo hacen. Levantaban un teléfono. Bueno, vamos a hablar con alguien a quien queremos mucho, o después seguimos con las redes, por supuesto que vamos a hablar de Bekoff, mamita querida, por supuesto que vamos a hablar mucho más de Tinelli en lo personal, si hay tiempo, pero nos metemos con alguien que está trabajando, es gracioso, porque ella hizo dos tiras, una primero y otra después, diferenciada por tres años, y hoy está compitiendo consigo misma. La queremos, la recibimos. Hola, Vivian, a ver, ¿cómo te va, hermosa? ¿Cómo estás? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Ahí va. Ahora sí, ahí estoy. Hola, bien, bravo. Bravo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está Alma, ahí está Guille, te saludamos acá en Gossip de KZO, que te queremos, que te valoramos, que bueno, nada, todas las noches me descostillo de risa, porque vos sabés que yo vi todo, vi ATAF y vi Educando a Ninos, pero tengo que reconocer que Jungle está en mi cuore, ¿viste? Le viene ganando, le viene ganando a Jungle. Cuando caza la llave y abre el cuartito, yo me acuerdo, le contamos a la gente, Vivian, que por supuesto estás en Educando a Nina, siendo ese personaje maravilloso de selva, y Argentina, Tierra de Álboros y Venganza, como Alfreda. Entonces se te juntaron los dos productos, me alegro por vos y por Sagay, Vivian. La verdad que sí, un regalo del cielo, te digo, porque en estos momentos es una tranquilidad, es como seguir trabajando sin trabajar, bueno, una cosa medio extraña, pero la verdad que está bueno, es un alivio. Por supuesto. Sí, claro. Y la alegría de volver. Bueno, le explicamos a la gente que no es que hoy vas a cobrar, que eso, bueno, se va acumulando en Sagay y en un momento dado te llega el pago, pero es como un ahorro futuro que vos sabés que, bueno, están usando tus derechos, y ya de Almita, que ahí estaba la rosa sufriente. Y entonces, y eso en algún momento va a venir a que puedas, bueno, mantener esta economía familiar que por estos días está gravísima para todos, Vivian. Me imagino, no se va a tener que te lo pregunte. No, ni hablar del medio artístico, que no sé, los teatros, no se sabe cuándo se va a volver a producir nada, cuándo se va a volver a grabar, la cantidad de técnicas, bueno, toda la industria, no solamente los actores, ¿no? Exactamente. Está bravo en ese sentido, así que imaginate que es como, pero siempre me ha pasado en la vida, ¿eh? Cuando estoy todo, ¡ting! aparece siempre, siempre, siempre. ¡Qué bueno! Alguien te cuida. Escuchame, Vivian, antes de empezar a esta malaria y esta pandemia, ¿estabas con proyectos? ¿Estabas en el medio de algo? Mirá, había terminado de construir un estudio para empezar a dar clases de teatro por primera vez. Terminé de construir el estudio, tenía los alumnos con pandemia. No te puedo creer, pero me imagino que además todos querían estudiar con vos, Salma, anotate ya para la próxima. Ahí me están bancando, ahí me están bancando, porque la verdad que yo no, no, nada, no puedo ni considero dar clases online, no, no es mi manera. Entonces, le dije, miren chicos, si no vayan por otro lado, pero yo, lo mío es cara a cara, así que, y esperan, nada, y, bueno, a uno le tocan los alumnos que es uno, porque todos me dijeron, yo no quería online, ah, bueno, fantástico. Alma, saludala, saludala a Vivian y decirle que vos tampoco querés tomar casas online, contale lo que pasó. Bueno, hola Vivian, ¿cómo estás? Primero contarle a la gente que más allá de que en pantalla siempre me ha maltratado, Vivian con sus personajes, es una compañera realmente maravillosa y yo la admiro muchísimo. Gracias. Como decía acá mi mamá, yo sabés que tampoco estoy haciendo ninguna clase online, porque no, para mí, para clases de actuación y todo, no es un método que se me sienta cómoda, no conecto, ¿viste? No me gusta, estoy esperando volver a las presenciales. Y sí, y sí. Sé que hay gente muy creativa que hace cosas hermosas, imagínate que hay gente que ha abierto teatros y de golpe vino esto, y un alquiler se sostiene con las clases, o sea, sí hay una cosa de creatividad, pero bueno, digamos, tampoco tengo, gracias a Dios, la necesidad, sino tal vez inventaría creatividad o alguna otra herramienta para la actuación, pero la actuación en sí, a mí no, online no. Todo va a volver, todo va a volver, Vivian, ya están grabando en España, hay que tener fe, que falta menos, y lo que yo sé puntualmente es que vos, lo que sos es muy ahorrativa, porque como todo actor sabe que están las buenas y las malas, siempre Alma, creo que aprendió de vos también eso, ¿no? Que cuando uno tiene la buena, hay que ahorrar, porque es la única manera, porque el actor labura seis meses, después no labura un año, después labura tres meses, y es así, es una carrera brava. Sí, es la única manera, mirá, yo cuando empecé a los 18, 19, me puse como objetivo, yo no quiero trabajar de otra cosa que no sea la actuación, y entonces, a pesar de que, imagínate esa edad, mis amigos me gastaban, pero yo lo poco que trabajaba, ahorraba el 90%, chiquita, y así fue como viví de esto, si no es imposible, no se puede. Tal cual, tal cual, no, te entiendo totalmente porque lo vivo en casa, y conozco el paño, y bueno, está bien, bueno, no te creas que mi profesión fue distinta, lo que pasa es que yo tuve muchas alternativas, yo pasé nada más que por 70 trabajos, no es mucho, pero lo que te quiero decir, y muchas veces simultáneos, porque lamentablemente es parecido en ese sentido, porque es de los 90 que no fui más empleada fija de nadie, y es un poco como el actor, viste, trabajas acá, trabajas allá, pero bueno, hablemos de cosas lindas, ¿cómo está tu hija? Ay, mi hija, mi hija muy bien, bueno, ahora empezó la facultad, estudió online, ella está estudiando diseño industrial, así que también era complejo porque es todo más práctico, entonces, bueno, recién ahora está arrancando con dos materias, así que un poco, un poco más, digamos, alegre con esto, porque, imagínate, el encierro para... Qué suerte que no te salió actriz, Vivian, no. Alma no escucha. Y digo que mi sobrino, mi sobrino, se viene una tanda ahí, de decir que todavía son muy chiquititos, pero me parece que tengo dos, dos o tres actores ahí, pero... Alba, contale a Vivian dónde estamos, en qué redes, así nos comunicamos con la gente, qué gracioso. Obviamente, estamos por el canal 30 de Cablevisión Digital, también estamos en vivo, en YouTube, en el canal de KZO, y estamos en Twitter como arroba gossipkz.o, así que ahí pueden escribir, dejarle sus mensajes o preguntas a Vivian que se las vamos a estar haciendo. Exacto. Vivian, vos sos tan linda, te veo hermosa, ¿por qué siempre tenés que ser esos personajes afeados? Vos tendrías que ser la heroína total de una televisión. Vos sabés que siempre comento, como las novelas brasileñas, viste que hay los más chicos, los de la media, los más grandes, los más grandes, pero has hecho laburos maravillosos, maravillosos. Yo pensé que iban a reponer guapas, digo, bueno, la ponen acá, ya, te vemos en todos los productos juntos. Sí, yo decía, ay Dios mío, mira si, pero creo que la pasaron por volver hace poco, alguien me chusmeó, entonces, claro, lógico, dije, no, no la van a pasillar, si recién está, no, yo me reía, porque decían, bueno, ahora ponen patito feo, ¿entendés? A la tarde, y ya, como, no, es muy raro, verse, viste, y así, tan, 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 está bueno, pero es como raro. Y contanos un poco, bueno, la Alfreda fue maravillosa, lo último que hiciste, con un elenco espectacular, una mega producción, pero Selva también te dio muchas satisfacciones, ¿qué te acordás de cada personaje? Mirá, Selva, eh, a mí me costó mucho hacerla Selva, eh, no la pasé muy bien, porque era un personaje, yo si bien, a ver mucho en la venta del humor, yo los encarno mucho los personajes, yo los encarno mucho los personajes, y Selva, eh, me costó mucho, eh, todo ese tema, un maltrato, eh, fue, sí, Griselda estaba intensa, Griselda estaba intensa, pero así salió, vos lo sufriste, pero el público lo disfrutó, sí, claro, claro, pero me costó entrarle, después la empecé a disfrutar, la verdad que me costó, en cambio con Alfreda, bueno, Alfreda la disfruté, eh, la disfruté muchísimo, y, y nada, y todo el grupo, y era, era, fue muy placentero, mi sueño siempre era hacer algo de época, y esta fue la primera vez, así que fue como, para mí era un sueño, para mí fue, en ese sentido, ¿no? Meterme en otra época, en decorados de otra época, a mí eso me fascina, entonces, realmente fue meterme en un mundo, y tocar una cuerda, que nunca antes había tocado en mi profesión, por ahí Selva, que la adoré, y el elenco era re lindo, pero era algo como más de lo mismo, de lo que yo ya venía trabajando, ¿entendés? Entonces, su venta dramática, y ahí, bueno, fue como un censo, pero, bueno, eh, con Alfreda, no, Alfreda fue más fluida. Alfreda era maravillosa, siempre me acuerdo de Alfreda, con ese cigarrillo, llenada de humo a todo el mundo, Alfreda, era maravillosa, maravillosa, muy, muy divertida, y, y muy mala, de mamadísima, una villana, una, una villana de aquella, ¿no? Con toda la cuestión de género, imagínate que era una mina que, este, yo siempre me pregunté, ¿cuál sería la, la, la historia de Alfreda, ¿no? Como hacemos todos los actores, como para no juzgar a los personajes, este, y era complejo, era complejo, para mí era medio, medio, bueno, psicopatona, nada. Obvio, una psicópata total. Claro, ¿viste? Dije, bueno, tampoco la justifico, es así. Era bueno, que había mujeres así, que la historia de Ataf, más allá de la ficción, en la realidad, tuvo, viste, un interés absoluto, porque existió el libro, sobre el que se basó toda la historia, y además, particularmente, yo, por ejemplo, conozco mucho la historia del Simic Dahl, que tuvo que ver con esas mujeres, que venían de Europa, y que las prostituían, y todo ese tema de la trata, así que me parece que fue muy interesante, muy interesante lo que se hizo, con esa novela, o sea, que entre el humor y la realidad, has hecho dos productos geniales. Guille, quería saludar a Vivian. Hola Vivian, ¿cómo está Guille? Acá, un placer, siempre. ¿cómo te va? Ella no se debe acordar, pero yo la hago en TikTok a ella, no importa, esto es una anécdota aparte. claro. Yo hago de selva a la perfección. A ver, a ver, ¿cómo hace selva? No, y me pongo todo así, mi socia Pato hace de mara, y le digo, pero señora, pero su papá, no me encanta, te falta chupete, te falta chupete. Y el de Dal, el de Dal. No, vos sabés que, con el permiso de Laura, yo soy ex alumno de Laura, y gracias a ella, yo empecé a desarrollar todo lo que es mi portal de espectáculos, que es Chapo Argentina, que es más teatral, más que nada y te vino. Sí, divino, sí. Sí. Muchísimas veces, hemos calificado toctación en la llamada como lo mejor que tuvo la obra. Sí, lo sé, muchas gracias. Nos perdimos de la hermana de la otra, el microteatro que tiene que volver para que la veamos, porque nos dijeron que estuvo fantástica, ese personaje que creía, genial, genial. ¿La viste? Sí. Creía que la viste. La de la venta online, sí, maravilloso. La de la pirámide, como le dicen ahora, ¿no? Y sos una actriz, la verdad Vivian, que sos, a mi gusto, yo te definiría como siempre, inolvidable, siempre que se te ve, marcás, no, en serio te lo digo, marcás un lindo sello en el espectador, desde mí a solo mía, que fue creo que la primera vez que te vi, haciendo de... ¡Uy, sí! ...carambana, mencionamos guapas, y obviamente, educando a Nina, yo a Tab la vi no tan, tan exclusivamente, pero a mí educando a Nina, bueno, mirá, tenemos al personal doméstico entero de educando a Nina, la tenemos a Selva, y la tenemos a Rosita, y es mi rosa, mi rosa. Hoy por hoy, con toda esta pandemia, que espero que se termine pronto, los actores están en una situación muy vulnerable, nosotros siempre en el Chapo tenemos una pregunta, que es, ¿ante quién te sacás el sombrero? ¿Vos hoy, ¿ante quién te sacás el sombrero, Vivian? ¡Uy! Mirá, ¡uh! ¡Qué pregunta! ¡Ante mis padres! ¡Ante mis padres! Porque son dos personas de ochenta y pico de años, mi papá está dando clases online, o sea, a mí lo online me cuesta horrores, y él es científico, bueno, está bien, pero, ¿viste cuando decís que con los ochenta años, el tipo de clases online, para mí me parece como... ¡Qué genio! Sí, y mi madre también, sigue pintando, y sigue, ¿viste? Entonces, la verdad que, porque esto nos afecta un poco a todos, y a la gente grande más, y me saco el sombrero porque siguen, digamos, resistiéndola, no ven a sus nietos, no ven a sus hijos, son el de mayor riesgo, y así todo. Pero por suerte están juntos. Gracias a Dios, sí, sí. Y esta cosa de que nunca se termina, ¿no? O sea, un tipo de ochenta años que da clases online, una mujer de ochenta años que pinta, y esto, la verdad que para mí es admirable, así que... ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Tenerlos en casa. ¿Y de la profesión? ¿Ante quién te sacarías del sombrero? ¡Uy, tantos! ¿Algún maestro, alguna maestra? ¡Tantos! Mirá, hace poco falleció un maestro, maestro Julian Howard. Sí. así que, para él, sí. ¡Qué bueno! Vivian, ¿cómo ves hoy Alfredo Casero cuando lo ves? ¿Vos seguís que en contacto con él? No, después de Farsantes, que hicimos juntos, en el 2013, creo que fue, sí. no lo vi más. Mirá, Alfredo, Alfredo, eso es un tema. Vos conociste al mejor Alfredo. Yo sé, a mí... Yo también, yo también. Claro, a mí lo que me pasa es que Alfredo, para mí es como familia. Entonces, este, es como si fuera un hermano, ¿me entendés? Que haga lo que haga es por mano. Sí, que haga lo que haga. Contra, no, me pasa eso. Yo, prácticamente, en lo artístico, me terminé de formar con Cha Cha Cha, todo. Yo sí. En ese grupo. Entonces, hay una cosa de hermandad, más allá de ideas y de bla bla bla, ¿no? No me quiero meter en eso. No, te entiendo. Pero, hay un afecto, ¿no? Y como artista, es con los, con los pocos, con los que yo me siento, en libertad absoluta. No, pero la verdad, como artista, yo me saco tres sombreros. Yo te digo que ya trabajaba en América, en los tiempos de Cha Cha Cha, y me acuerdo, perfecto. Quiere ser una gloria, cada programa. Después, bueno, Farsante me encantó, pero también lo hemos visto en 2 más 2, creo, Alma, Donde estaba Alfredo. Sí, exactamente, 2 más 2, excelente. Sí, sí, en 2 más 2, con Suárez en la película. Ah, sí. Participaciones, que me acuerdo. O sea, como actor, cada vez que aparece, a eso voy yo, ¿no? Sea dramático, sea personaje más cómico, sea lo que sea, es sensacional, sensacional. Más allá del flan, y más acá de todos los postres, nadie va a negar lo que es Alfredo Casero. Justamente, yo extraño ese Alfredo Casero. Extraño ese actor, porque es lo más placer, y un profesional, lo de Farsante será maravilloso. Sí, Farsante fue, mira, fue otro sueño cumplido, Farsante yo, porque aparte grabábamos todo en exterior, y siempre digo lo mismo, pero era como hacer cine, porque la locación era en una casa, bueno, alma rosa, iba a decir, alma sá, la veo y me viene, viste, me viene, el déjà vu, claro, me viene un déjà vu, y era un placer, y era un placer, y nada, y con él es como, los dos, viste, yo también lo sé llevar mucho, entonces, este, fue hermoso, ese personaje fue soñado. Qué lindo. Alma, ¿hay saludos para Vivian ahí? Sí, claro, bueno, Laura que nos dice, mil besos para Vivian, impecable su actuación en Guapas con Mazafata, acá Pato de Chapó, que te pregunta, Vivian, ¿cómo se llamaba la obra de las costureras? Maravillosa. Ah, divina, espera, ay, estaba Alicia Musó, Carlitos Moreno, mirá, la extraviada. Ay, sí, hace mucho. La extraviada, que la hicimos en el, que está enfrente de la iglesia armenia, ay, Ciranos, con dos cantantes de ópera, fue hermosa esa obra, de, de los, de Alejandro, de Álvarez de los Amados, Alejandro, Alejandro, sí, sí, me acuerdo, porque fue el de los primeros en estar en esa sala, ¿te acordás? ¿Qué? Él fue de los primeros en estar en esa sala, claro, y después esa es una sala que se descubrió, y hubo un montón de gente trabajando en un lugar precioso, yo he visto, yo he visto a los locales, con mesa, sin mesa, con living, precioso lugar, precioso lugar, sí, precioso, fue un placer estar ahí, y la obra era hermosa, era hermosa, porque tenían, imagínate que había cantantes, tenían áreas de ópera, de reales, de la extraviada, de la strata, y después estábamos nosotras, que éramos las postureras de la cantante de ópera, ¿no? Y ahí pasábamos. Muy lindo. Vivian, hay otros actores que han elegido, con tu talento y lo demás, hacer su propio unipersonal, su propia carrera, manejarse más el por un lado del humorismo, no te digo Moldaski, que ya empezó directamente con eso, pero, bueno, pienso, viste, Narusi, cuando hizo lo de Tita, que también no era un unipersonal, pero bueno, este, y vos no pensás en estos tiempos de construirte, algo para vos? No, no me gusta el unipersonal, me aburro, me aburre mucho, me aburre mucho, mirá, yo empecé con unipersonales, hace unos 80, yo escribía y hacía los 20, y a mí me gusta el grupo, me gusta, lo que más me gusta de la interpretación, es el vínculo, cubrir el vínculo con el otro, el unipersonal, me resulta a mí, como hacerlo yo, como muy narcisista, muy onanista, no, no me gusta, no me divierto, no me divierto nada, y tampoco me gusta mucho escribir, lo sufro, lo padezco la escritura, sí, la escribo, y sé que lo hago bien, pero la padezco, entonces en un tiempo a esta parte, tomé decisiones en mi vida, le voy a dedicar a lo que más me gusta, que es interpretar, que es lo que más placer me da, y es muy, está bien, está bien, bueno, cuando la carrera da oportunidades, como te las ha dado, y te mereces muchísimas más, es un placer, lo que pasa que a veces no pasa, y los actores siempre tienen que tener algo en el bolsillo, en este caso, te habías hecho tu estudio, era un camino bárbaro, y seguramente se habían notado un montón de alumnos, claro. Exacto, justamente, como no hay otra herramienta que a mí me conmueva, ni me dé tanto placer, me dieron ganas de, porque en la que vos viste, Guille, la de la moda, ahí estoy como, la llamada, la llamada, la llamada, Guille me tira toda, la llamada, no, me olvido, me ponía como medio a ayudarlas, a Kandle, y a Male, como a dirigirlas un poco. Malena Narváez y Kandle Morfese. Eso, incluso con Almita también, un poquito me pasó de guiar, me gusta guiarla, viste, a las chicas más jóvenes, y dije, me parece que es momento de empezar a transmitir, y recién ahora me dieron ganas, pero necesitaba tener mi espacio, no podía alquilar, porque yo cuando, me imagino, una sola vez di clases, y armo como medio una puesta en escena, y trabajo con muchas cosas, y rearmo los lugares, tipos escenográficos, todo el tiempo, entonces yo dije, yo necesito mi lugar, hasta que no tenga mi espacio, no puedo, bueno, y ahora finalmente se completó, así que cuando todo esto... ¿Y dónde lo pusiste Vivian? En mi casa, arriba en la terraza, yo tengo un jardín, una casita, y arriba construí mi espacio. ¡Qué lindo! ¡Efectacular! ¿Barrio? Por Villa Pueyrredón, atrás de Urquiza, entre Urquiza y Devoto. Genial, genial, bueno, te va a ir brutal, Alma, ¿querés hablar algo más con Vivian? Porque ya nos tenemos que despedir, no sé. Sí, bueno, quería preguntarle, que acá me estaban preguntando en Twitter, y como justo me interesó mucho lo que dijiste de Selva, que también la has padecido y todo, y acá la gente quería saber si te gustaría, si hay una supuesta segunda temporada de Educando a Nina, si te gustaría ser parte. Sí, claro, digamos, yo lo que comento, de verdad lo que me pasó con el personaje, en lo personal. sí. Después le revertí, viste, hay personajes que son así, que tocan algo de uno, que uno no sabe por qué, qué raro, qué raro, también me sanó eso mismo, ¿no? Porque de eso se trata el arte, también me sanó esa parte mía. Bueno, hay que sacarla de la cárcel, la Selva, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo me quedó? Hay que sacarla de la cárcel. Hay que sacarla de la cárcel, tener razón, o del latino, porque no se sabe de dónde va a parar, ¿eh? El neuro, el neuro o en la cárcel está. O del psiquiátrico, no se sabe de dónde va a parar. Para mí el psiquiátrico, olvídate. Para mí también, para mí también. Empieza con... después del psiquiátrico. Atormentada por el fantasma de Carola, que apareció. Claro, exacto, hermoso. Genial. Se daba vueltas con eso de la segunda parte. Sí, y más con este éxito. Es increíble lo que está pasando ahora. Yo no lo puedo creer. Digo, qué loco, después de tantos años... Lo que pasa es que es el humor, está tan bien hecha. Te digo una cosa, yo que me la vi toda, la estoy viendo. Es un placer. Te vas a dormir con una sonrisa, te matás de risa. Bueno, todo lo que es llenar a Lucy ya es un capítulo aparte. Y olvídate. Es imperdible, es imperdible. Te digo, no quiero poder nombrar a todos los personajes. Y estoy esperando que aparezca Barás y Mara y todas las personas. Claro. Que eran la otra gran dupla. Sí, claro, claro, claro. Todos, 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 cada uno, porque nos podemos nombrar a todos. Un placer. ¿Qué decía, Guille? Perdón, tendencia en TikTok, porque educando a Nina yo le decía a Alma que se va a tener que escucharse, hacer una cuenta en TikTok para escucharse, porque la gente lo que los imita a todos ustedes es muy marcado a fuego la audiencia. Y la segunda parte la veo a Alma como ama de llaves cuando llega se va a tener. Se adueñó de la casa, se adueñó de tu cuarto. Me muero. Habla con Culel, habla con Culel. Ahora que están con Telemundo, viste, no te dan bolilla, no, mentira. No, no, Con eso de hablar raro, viste, que Telemundo, hasta toda esta cosa. Sí, el neutro. El neutro. Vivian, bueno, sí, hay que empezar, te digo, pensando en todo lo que se viene en Netflix, México, España, a practicar. Bueno, un beso enorme, Vivian, te agradecemos mucho la nota, un beso a tu hija, ojalá que pronto puedas estar en tu estudio dando clases, me alegro mucho en la terraza de tu casa, un placer, que reinviertas en esto que es el arte y transmitir arte, porque lo sabes hacer muy bien y te queremos mucho, Vivian. Bueno, Laura, Alma y Guille, muchas gracias, un honor, de verdad, esta nota y que hayan pensado en mí. Muchas gracias. Beso, beso, te vemos en TikTok. Chao, chao. Bueno, un placer, un placer, Vivian y Javer. Bueno, tenemos que, acá no podemos, pero le decimos a la gente, ¿cómo pueden ver esos TikTok? Contame, Guille. Ah, se tiene que hacer una cuenta, Alma, Alma, se tiene que hacer una cuenta de TikTok y a partir de ahí ya empiezas a ver todos los TikToks de todo el mundo. Es medio injusto a veces porque hay TikToks que no se muestran una ventana y tienen 100.000 likes y no sabes por qué, pero uno que se mata a ese personaje a veces tienes 20 likes, pero no importa. Bueno, hay que decir que los TikToks están basados en videos que ya existen de otras personas y uno le pone las voces de uno, ¿no? Algo así. Exacto. Sí, la mayoría podés hacer el tuyo, original, pero lo que más pega es lo que es, es muy importante el hashtag, lo que es tendencia. Entonces vos ponés en el caso, no sé, educando a Nina hashtag, ¿no? Actuación, doblaje, lip sync, grisela, y así es como que te vas abriendo en TikTok y la verdad que los famosos se han enganchado mucho en TikTok teniendo una controversia muy importante porque la gente regular no soporta que el famoso se meta en TikTok, agarre a todos los usuarios y aparte tienen el tupé de seguir a uno o dos del resto de la humanidad. Entonces, la gente se queja mucho, hay mucho video de queja, pero por otro lado están estas invitaciones que decía Alma, que ella aparece también como Rosa, educando a Nina, como también está en menos medida, pero está, pero hay muchos programas y muchos personajes nuestros que vale la pena divertirse. Y yo vi los desesperando la carroza, ellas ravioles, yo hago ravioles, etcétera. Mucho de China sonrilla, pero te decía Guille que por culpa de TikTok se pelearon otra vez Nicole Neumann y Mika Biciconte. Porque Nicole dice que TikTok es para adolescentes y Mika y Fabián no hacen otra cosa que hacer TikToks. Estas parejas. Pero bueno, vamos a un corte y ya venimos con más gossip por KZO. Quédense ahí. Y acá seguimos con Gossip en KZO con muchas novedades en este lunes 29 de junio. ¿Ya se comieron los ñoquis o están en eso? Alma, ¿por dónde nos pueden ver y qué mensajes están llegando a este programa? Nos pueden ver por el canal 30 de Cable Edición Digital. También nos pueden ver por YouTube en vivo en el canal de KZO y también estamos en Twitter como Gossip KZO. Bueno, acá muchos mensajes. Hola chicos, éxitos, Laura, Guille y Alma. Qué bueno, un programa de espectáculos. Me encantó la entrevista a Vivian Eljaber, excelente actriz. Divina, divina, divina. Y vos, pobre, vos sabés lo que es poner toda tu guita para hacer un estudio en tu casa justo a tener la pandemia. Pero bueno, ya volverá, qué suerte que los alumnos la van a bancar y esperar, yo me imagino la cantidad de gente y ahora con estas reposiciones más todavía van a querer estudiar con Vivian que es una enorme, enorme. Mirá vos que no le gusten los unipersonales, ¿no? Que no quiera, ella con el talento humorístico que tiene le guste más trabajar en equipo, pero si puede elegir, me encanta. Chicos, hoy es, en este lunes, el día de regresos. Yo cuento dos. Uno es el regreso de Marcela Tauro que va a ser en el programa de Fantino cuando terminemos nosotros en Gossip. Después, se supone, se supone, porque no creo, no sé si la han anunciado y tampoco sé si va a estar hoy porque justamente el que está ahí es Ventura y el sábado pasado hizo un especial sobre la madre de Luis Miguel que ya lo había hecho, pero bueno, según Ventura, él está amenazadísimo porque realmente la persona que, que Honorina, la persona que estaba en la calle y que está aparentemente internada en el Moyano, creo, o en otro lugar, no me acuerdo dónde, es la madre de Luis Miguel. Él sostiene y lo dice, viste a viva voz a quien quiera escucharlo, Ventura, que es la madre de Luis Miguel, que él incluso la ha visto, que él sabe que es su madre, una cosa dificilísima de creer, pero bueno, Ventura insiste que tiene las pruebas, que es ella, que es ella, que es ella, así que esto lo contó el sábado y lo contó esta mañana también con el andino en el programa de América, con lo cual me imagino que también si hay tiempo en el programa de Fantino porque es más de la calidad, a lo mejor hablan de esto, pero se suponía que era el comienzo de Marcela Tauro y el encuentro entre ambos, no sé, porque Luis está saliendo por Skype, Marcela creo que iba a ir al piso, así que no va a ser un encuentro real, si virtual, si es que se da, y bueno, ustedes saben que ellos habían terminado mal después de algunos episodios en el programa en Intrusos, donde bueno, primero se fue Luis, después se fue Marcela y con menos historia se fue en su momento también a Givaldiani, todo por distintos episodios, pasan todos los equipos de televisión, no es nada que no le haya pasado a otros, solamente que a veces tienen la mira puesta sobre ellos, y el otro debut en el día de hoy es el de Papita, después de, ella debutó, me acuerdo el 9 de marzo, una cosa así, bueno, estuvo unos días con todo su equipo, ya estábamos con este anuncio de la higiene y del distanciamiento, pero no era lo que sabemos hoy, y cuando se anunció que venía la cuarentena, Papita dejó de hacer el programa porque en ese momento ya se sabía, bueno, lo que estaba pasando, ella directamente se recluyó en su casa, salió solamente para hacer aquel programa solidario, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Guillén? Sí, me acuerdo perfecto. En el mes de abril, cuando estuvo conduciendo ahí con todos los animadores de los distintos canales, a beneficio de la Cruz Roja, y después, bueno, se recluyó, como decía, en su casa, en la zona norte, con sus tres hijos, con su marido, a veces venían los hijos del marido, etcétera, etcétera, pero no se la vio más en los medios. Y en este 29 de junio, tres meses después, o bastante más, Pampita reaparece en la pantalla de NET TV a las seis de la tarde, después de tarde pero temprano con Diego Ramos, para ocupar su lugar. Por lo que sé, va a tener interesantes invitados, va a tener también los columnistas, vuelve Barbie Franco, vuelve Rocio Guiraudías, vuelve Puli de María, pero todos rotando, creo que va a estar como novedad Silvina Luna, que estaba en el show de Problema y ahora pasa a ser panelista de Carolina, pero todo con distanciamiento, de a poco, en el piso, no todo junto, bueno, como se hace la tele hoy, ninguna novedad. Así que veremos en un ratito si podemos, vamos a hablar con alguien que es productor de Pampita y que nos puede llegar a contar mucho más. Pero mientras hablamos de la tele de acá, no vamos a la tele de España, porque a partir tanto de la Casa de Papel primero como de Elite después, hay una pareja que por estos días es estrella en España. Esa pareja la conforman nada menos que Jaime Lorente, que es el que hacía de Denver en la Casa de Papel y después también estaba en Elite y María Pedraza, que es la que hacía de la alumna del Colegio Concheto en la Casa del Papel, que es la que tenían secuestrada y luego en Elite es Marina, la chica que muere, no debero nada porque muere en el primer capítulo de Elite y desarrolla toda la trama con Polo y con todos los demás personajes de la historia. ¿La tenés, Alma? ¿Los tenés a los dos? Sí, claro que los tengo a los dos. Bueno, yo personalmente vi todas las temporadas de Elite donde, bueno, el personaje de Marina está solo en la primera temporada, el personaje de Jaime está en la primera y en la segunda temporada, hacen también ellos de pareja, tienen una historia y tienen una relación y así se enamoraron en la vida real. Eso te iba a decir, que se notaba que había una química real entre ellos y después cuando me enteré que estaban en pareja en la vida real dije, claro, sí, con razón, porque había mucha más química entre ellos que ellos con otros actores y actrices. Tal cual, tal cual. Bueno, después dicen de Cabré, ¿viste? En todos lados se cuecen abajo y en todas las ficciones siempre aparece algún romance. Estaba pensando, ¿en Educando a Nina? No, no hubo ninguno de velado, hubo rumores, mejor no digamos nada. Bueno, el tema es que, el tema es que, puntualmente, con lo que tuvo que ver con María Pedraza y Jaime Lorente, por estos días son tapa de un montón de revistas en España. Si uno se pone a mirar los medios del corazón, como ellos le dicen, Jaime Lorente y María Pedraza son estrellas. Ella está por protagonizar una película con Carla Lejalde, un actor mayor allí en España. Decían que él estaba celoso, bueno, ya empiezan a inventar cosas. Y la otra pareja que también es estrella en España es la de Ivana Icardi y Hugo Sierra, que aunque uno no lo crea, ahí él fue el ganador del reality de Supervivientes y Ivana estuvo allí, le dio mucho que hablar. Por eso el otro día cuando ella estaba, que nos contó acá Pablo Macías el viernes desde España, cuando ella estaba en salva en ese programa de Telecinco que toda la tarde hablan de Chimientos y demás, le llevaron a Luifa a Galesio que se enamoraron acá en el Gran Hermano y bueno, Luifa le llevó un ramo de flores y le quiso enamorar y ella le dijo ¿por qué estás acá? Le dijo Ivana Icardi. ¿Para qué viniste? Bueno, lo maltrato, pero horror, así que estuvieron todo el fin de semana en España dándole, que te dándole al romance de Luifa y de Ivana Icardi que no son estrellas acá sino que son estrellas allá. Él está jugando la tercera en Italia, ella está como estrella pero además con su novio Hugo Sierra, el ganador de reality que es un uruguayo, son tapas de revistas, son estrellas de todos lados, tienen canjes, andan con el barbijo y sin el barbijo paseándose por todo Madrid en este verano, ya se fueron a las playas, estrellas totales, creo que ella no se puede ir mucho de vacaciones porque está contratada ahí para trabajar porque les da mucho rating porque obviamente todos quieren conseguir a Wanda pero nadie la consigue para que se enfrente a Ivana, me imagino, Guille, ¿no? Sí, bueno, te das cuenta que no solamente Argentina es un país generoso, yo no puedo creer lo que está pasando en España y obviamente debe haber hecho fiebre de rating porque estaban todo el mundo esperando ese encuentro que lo adelantamos acá en Gossip. Exacto. Bueno, pero vamos a hablar con alguien que de reality sabe mucho y se llama Gastón Treseguet y lo quiero mucho, gran productor de la tele, hoy productor debutando con Pampita y además, como ustedes saben, Gastón, que se está acomodando y nos está viendo, está flaquísimo. ¿Qué pasó, Agustin? ¿Cómo estás, Lau? Muy bien, acá con Alba, con Guille, hablando, ¿sabes de quién hablábamos? De Ivana Icardi y Luis Fagalesio, los de Ivana Hermano. Que en España, el viernes a la tarde, nosotros hicimos una nota a un productor, amigo mío, que labura en España, que está haciendo reality, sí, un montón de cosas, y me decía, mira, en este momento está en Sálvame, en Telecinco, Ivana Icardi, entró en Luifa con un ramo de flores y ella casi lo escupe en la cara. Ella se puso de novia con el que ganó Supervivientes, ayer en España, un uruguayo, es una estrella, se pasea por todas las tapas revistas, programas que hay, pobre Luifa, pero lo maltrató de una manera terrible, no se puede creer nada. No lo juro. Con lo que ella moría por Luifa, las cosas que ha hecho por ese hombre. Por eso te digo. Bueno, pero por otro lado, vos, y más que nadie, vos más que nadie, sabés lo que significa salir de un reality y mantener una carrera a partir de eso. Y creo que Icardi lo logra porque entra y sale cual mala espina de cuánto reality, de cuánto lugar le dan en la televisión, ¿no, Gastón? Sí, la verdad que sí, y mantenerse, imagínate, estrella en Europa. Europa. ¡Euro! Debe estar feliz. Y además... Ella que cuando quería estudiar en la facultad, que vivía en Canarias con la madre, lo fue a ver a Mauro y le pidió plata para que le compre un coche porque no podía ir a la facultad en transporte público. Bueno, él le compra el auto con la promesa a ella de que va a estudiar y van a... Y después vino la pelea porque dejó el auto, dejó todo y se vino a notar acá en Gran Hermano. Pues lo sabés. Muy bien. Sí, perfecto. Estuvimos en ese casting todo, pero tan, tan al detalle y no lo sabíamos. Siempre muy informada, Laura. No, porque ahí vino la pelea. Ahí vino cuando Wanda le dijo, ¿para qué pediste el auto y que tanto querías estudiar en la facultad y después vas y vas a ir a hablar mal de mí? Y ella le dijo, no, no voy a hablar mal. Bueno, y es verdad que no, no habló mal. Después habló mal, pero al principio no. Claro, después habló mal. ¿Qué hablar ahí? Porque dicen que él, viste, que no tiene muchas luces, este Mauro. No sé, viste, nunca sabe si es verdad o mentira. ¿Qué cosa? Y que dicen que no toma mucho las decisiones, como que Wanda manda, porque si no, la perdonas a tu hermano y ya está, ¿por qué tanta vuelta? Mira, Mauro, Mauro, por lo que sé, por Rosenfeld y por otra gente, tiene mucho carácter. Mucho. Mirado. Y que sabe muy bien qué es lo que quiere y qué no. Y que Wanda pone la cara, pero que él hace y deshace. No, 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 no te creas. No, no, no. Él sabe muy bien y de hecho... Y de hecho, vos no sabés cómo él cría a los chicos. Esto me contó Rosenfeld en su momento, que incluso, por ejemplo, viajan en un avión privado y el que está pendiente de cada chico, de él o de Maxi o como son todos de la familia asamblada, él es un padrazo, está atento a todo, sabe todo. No, 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 no. Parece que de tonto no tiene un pelo. Mirá vos, qué bien. Así es. Bueno, contame. Sí, decimos. Cas, estamos acá en el Canal 30 de Cablevisión, en YouTube, la gente nos mira mucho en Gossip. Contame hoy del debut de Carolina, ¿ya está todo maravilloso? Pampita. Todo espectacular, los invitados geniales, bueno, en algún momento ya lo dijeron por ahí, pero bueno, la verdad que una vuelta bastante esperada, fíjate que cuando empezó nadie iba a prever que iba a pasar todo esto, pero ella está de muy buen ánimo, con muchas ganas, al igual que todo el panel y que todo NET, que todo Cuarzo también. Por supuesto, pedalísima, ya sabemos que van a estar Flavio Mendoza y Sebastián Estebanés, pero nos encantan, divinos invitados para las seis de la tarde para sentarse a tomar el mate con Carolina y lo bueno es que estaba de Colorado, cuestión de que si viene alguno con mala onda y ella fush, fush, como diría el alfano. ¿Y cómo, cómo? ¿Quiénes estaban hoy? Está allá Rocío, sí, Glaudías, Barbie. Silvina Luna que es panelista, Rocío, Gaby Oliveri, Puli, en realidad... ¿Cómo? Silvina Luna que la nombraron. Sí, Silvina Luna es panelista, viste que ahora van a, depende de lo que arreglen, algunas veces por semana sí, otras no, pero es panelista del programa este año. Está bien, está bien, me gusta, porque yo la veía en el show de problemas, por eso te lo pregunto. Estaba muy bien, están muy bien en el show de problemas. Ella se va un ratito antes porque tiene que ir corriendo, viste que son dos cuadras nada más. Ah, va a quedar en los dos programas, Silvina. Claro, sí. Entendí. Genial, genial. Bueno, y Caro, lo bueno es que estaba con excelente disposición porque ella es de las que no salió, de las que no fue de invitada, ni hizo Zoom, ni Skype, ni nada. Ella la verdad que se guardó un montón, estuvo siempre igual en contacto con todo lo que era la producción, siempre, nada, como todos, una pena, todos queremos volver, estar trabajando. cuando yo, por ejemplo, no toco Endemol desde que se, Endemol, cuarzo, uno se acostumbra, desde que declararon la obligatoria no pisé más, pero bueno, a todos nos gustaría volver, por suerte ella pudo, y la verdad que estamos poniéndole todos la garra, ¿no? Imagínate que para uno es como, está bueno también poder trabajar. Seguro. Si uno queda... Gastón, Gastón, no te vayas, Gastón, que te perdí la imagen. No te vayas. Estás llamando burlando. No, que corte, que corte, que no moleste. Bueno, mientras vuelve, Gastón, decime, Alma, ¿qué dice la gente? Bueno, perdón, me divierte que se fue, Gastón. Estoy burlando. La gente quiere saber mucho de Gran Hermano, tiene muchas preguntas, la verdad que, este reality, ¿hace cuántos años que empezó el primer Gran Hermano acá en Argentina, Laura? Creo que en el 2001, 19 años, Gastón estuvo en el primero. Claro, justamente porque la verdad que... En ese primero donde estuvieron Jimena Capristo con Gustavito Conti, Silvina Luna, justamente, tus compañeros, ¿no? Silvina Luna, Conti, Jimena, ¿qué máscas? En el primer Gran Hermano. Eso eran del Gran Hermano 2. Ah, decime bien la fecha si quién estaba, me confundí. Voy a tomar un trajito. En el mío, en el primero de todos estaba, bueno, el del Quilombo Coraza, estaba... Ah, Coraza. Claro, Tamara Paganini, Natalia Fava, Santiago Almeida, eran... Daniela, la conductora de C5N, estrella, nadie se acuerda. Daniela Vallecer. Claro. Seguro, ¿cuántos años? O sea, se van a cumplir 20 años pronto de Gran Hermano, de aquí. Y el año que viene son 20 años. Wow. Impresionante, pero bueno, la mayoría, bueno, lo bueno es que se quedaron trabajando en el medio, del primero y del segundo, muchos. La verdad es que el primero, nadie, fíjate vos, que en el primer Gran Hermano nadie sabía qué iba a pasar, ni cómo iba a ser, ni la repercusión que iba a tener, por eso generalmente nadie entraba en realidad para tener un futuro en la tele, en el primero. Después, bueno, todo eso fue cambiando, los últimos Gran Hermano ya directamente son otra cosa, pero en el primero lo hacías más como una experiencia, como salir de tu rutina, por lo menos para mí, uno tenía 20 años, nunca sabías, ni sabías que querías para tu futuro, imagínate. Imagínate que no había redes, no había redes, Gastón, por favor. Casi no había celular. ¿Qué decía la gente, Alma? No, no, la gente preguntaba de un nuevo Gran Hermano si va a haber alguno, obviamente, bueno, en estos tiempos de COVID es totalmente imposible, pero a futuro, me impresiona que con todos los Gran Hermanos que hubo y todos siguen siendo un éxito y la gente quiere pedir más y más y nueva gente. Claro, bueno, en España nunca se discontinuó, sea de famosos o no famosos se siguió haciendo en otros países, acá se discontinuó porque bueno, incluso ahora tenemos que pedir el pantano a Guido Casca, es un desastre, ¿cómo hacemos? No, pero te preguntaba Gastón, ¿por qué crees que este formato funciona tanto y siempre tiene tanto éxito? Yo creo que la identificación con lo que uno haría o no haría dentro de la casa, cómo jugaría y meterte, el morbo de meterte en la intimidad y en la casa de alguien y estar, el bollerismo está completamente constante, es algo que siempre atrae, además a eso su mal de competencia y la situación por la cual está el mundo en estos momentos es especial para querer ver un gran hermano para distraerte, para estar, no sé, estás constantemente con eso, además que todos ahora se sienten un gran hermano, ¿entendés? Tal cual. Nunca recibí tantas preguntas como ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Claro, con el confinamiento, evidentemente, claro, ahora todo el mundo está confinado y todo el mundo si bien no siente como un gran hermano que lo están viendo, pero esto de estar encerrado solamente ustedes pueden explicarlo, pero más allá de gran hermano hay otros realities, en general te enganchas, fíjate lo que pasó con Bake Off o con otros, te enganchas, gas o no, no miraste. Sí, me re engancho, a mí lo que es el reality y también el talent show, amo, consumo mucho lo que es el talent show de afuera, bueno, acá ya no hay, pero la verdad que sí, me encanta. cualquiera, sí. Sí, Talent, América Go Talent, The Voice, bueno, los de RuPaul, estoy tratando de intentar demasiado maricones para mi gusto, pero le damos la oportunidad y ahora viste que en Netflix pusieron todo lo que es las amas de casa desesperadas, Beverly Hills, Atlanta, que es todo lo otro, así que también, si querés, tenés para entretenerte por donde quieras. Hay realities de todo tipo, de todo color, de todo contenido, a mí me encanta el de niños pasteleros, de Food Network, cualquiera, cualquiera viene bien, pero hay algunos más divertidos que otros, pero bueno, vos que también estás en la parte de producción, me gustaría contarle a la gente que sos un gran productor de invitados, contaba recién en broma que te llamó burlando que le cortaste, pero cómo se hace para convencer a la gente por estos tiempos de hacer programas y yo leí un tuit muy interesante, Gas, que lo comentamos, que vimos un programa que no vamos a nombrar, que se la pasan criticando a otros que llevan invitados con lo difícil que es laburar, con las ganas de entretener a la gente, con lo que la gente necesita de la tele en vivo, con lo que la gente necesita trabajar y de poder cobrar, encima hablan, viste, la verdad que es insoportable, Gastón, ¿no? No, no se puede creer, pero yo la verdad que también, viste, que pones la tele y ves a los compañeros, porque uno queda más, es un canal, es otro canal, pero son compañeros que estamos todos tratando de pelear por el programa, por los programas de cada uno, por nuestro trabajo en general y ver que tiran mierda en este momento de una pandemia donde estamos todos sufriendo, todos atravesando, a todos nos cuesta, es más, a veces yo desde productor de invitados le hago el favor a un famoso y le digo, está bien, venite, te pongo el bolo, es como necesario y que te empiecen a criticar cuando, y después ves que te criticaron y dicen, bueno, y adelante, y pasa el invitado, es decir, no se puede creer el nivel de absurdo de todo, ¿entendés? Tal cual, tal cual, se llena la boca hablando mal de todo el mundo, del COVID que tiene el día al lado, ¿por qué no miran hacia adentro, que todos nos estamos tratando de cuidar y que todo salga impecable? Y aparte, rarísimo, todos estos casos del precio justo, que no quiero ir puntualmente a eso, pero por suerte negativizado ya a Cheruti, negativizado a Floppy, Liz y Tagliani, porque claro, habían pasado prácticamente 15 días y no se entiende nada, nadie entiende nada de esta enfermedad, todos tratamos de hacerlo mejor, entonces cuando tiran estos palos, bueno, lo voy a decir, fue el programa del histórico, que ya me da bronca, y la verdad que no se entiende, no se entiende con qué maldad, ¿por qué no miran corte y confección donde hay un desfile de personaje, ¿no es cierto Gastón? No, por supuesto, ese es el principal, donde yo más lo vi es la crítica constante, bueno, de ahí, de los panelistas, mismos de ellos, en realidad, y a la vez, a la vez que criticaban otros programas, estaban hablando particularmente de por qué no empezaban bailando, y por qué esto, y por qué no, iban a presentar protocolos, era de una contradicción tan grande, porque... A mí me llamó la atención de parte de Denise, la verdad que me llamó muchísimo la atención de parte de Denise, porque, ¿viste? Saben que estamos, saben de lo que su marido también necesita trabajar, es uno de los que tiene liquidestarse y vuelven con humor, todo el mundo, saben que Cheruti mismo lo dijo, ¿qué programa es Lizy? Porque necesitamos unos mangos, ¿viste? La gente va porque necesita comer, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la historia? Están trabajando. nosotros entendemos un poco de esto, también me suena a bajada de línea, a bajada editorial de tener que pegarle a tal lado o a tal otro, porque si no, no se entiende, como siempre le pegan a los mismos o el argumento de pegarle cuando ellos están haciendo lo mismo, por lo menos es extraño. Es sospechoso. Sí. Sí, te entiendo. Alma, ¿dónde estamos? ¿Qué dice la gente? Bueno, estamos en el canal 30 de Cablevisión Digital, estamos en vivo en YouTube en el canal de KZO y también estamos en Twitter como Gossip y Gastón, yo te quería preguntar de estos realities que vos nombraste de afuera, ¿cuál te gustaría que se haga acá en Argentina? ¿Qué buena pregunta? A mí me gustaría ver ¿cómo se llama? The Great Race, The Amazing Race, el que van por todo lugar, que irían por toda la Patagonia, por los glaciares. Sí, 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 sí. Claro, que hacen como una búsqueda del tesoro a lo largo de todo un país. The Amazing Race. irrealizable acá, pero bueno, ya que estamos soñando, estaría genial. Bueno, siempre decimos, siempre decimos, los paisajes que tiene la Argentina, es increíble. De hecho, hay provincias donde se puede grabar hoy sin pandemia. Imagínate si no podía ir un equipo. Fíjate que acá el productor que salió de España nos contó que vinieron a grabar un reality que se llama El Puente en el Agua Escondido en el Sur. Sí. Y se trataba de construir un puente de madera de una orilla a otra de un río. Sí. Que fue brutal, que fue brutal. Y se ganaron premios y lo demás. Con los paisajes que tiene la Argentina, imagínate lo que se podría hacer en cualquier provincia. Catamarca, que no tiene un solo brazo de los hábitos. Pero han venido de afuera a hacer The Amazing Race Patagonia, o sea, todos usan nuestro territorio salvo nosotros que obviamente no da el capital para invertir en un programa así, pero la verdad que estaría buenísimo. Qué linda. Pero de hecho, los programas de viajes, los programas de viajes. Lo que interesan los realities, uní esas dos cosas. Imagínate hacer un concurso de cocina nacional, por decir así. Exactamente. Yo decía eso, porque si bien hay culturales de vamos a conocer tal lado, no hay la conjunción de la competencia y lo cultural. Claro. Lo que sería lo que atrapa a todo el mundo. Claro, eso es el reality. Es genial. Guille, ¿querés decirle algo a Gas? Gastón, ¿cómo estás? Guille Hermoso te habla. Y la verdad que en Gran Hermano, me acuerdo que fuiste mi concursante favorito, uno, porque me veía reflejado en vos, siendo gay. Se veía en la trama, mitad. Claro, y en ese momento no era tan visible y tan hablable, por decirlo de alguna manera. Y demostraste en un momento que me acuerdo particular, en una especie de complot que no salió, una cara tuya que a mí me quedó grabada para siempre, que demostraste que no estaba arreglado. Cuando vos te enteraste que los puntos que vos iban a, ustedes habían puesto a Tamara, o sea, los habían castigado, se los restaron y tu cara fue de una decepción que yo ahí dije como espectador en una persona con 20 años menos, decía, ah no, no está arreglado, Gastón me está demostrando que no está arreglado. O sea, fuiste tan valioso para ese gran hermano que me acuerdo al día de hoy en que vos me hiciste creer en ese producto. A lo que voy es, ¿te imaginabas haber llegado tan lejos en tu carrera cuando estabas en esos sillones sentados que este iba a ser tu pasión, tu profesión? ¿Te imaginabas este presente, Gastón? Mira, la verdad que fue mi máximo logro y mi máximo premio. Bueno, más allá de que la plata que gané después era el 2001, así que terminaron siendo pesos, especificados, no lo saqué nunca más. Patacones. Claro, pero más allá de eso, yo era una persona de 20 años que viste cuando hay gente que tiene pasión o que ya sabe de los 15 años voy a ser doctor, voy a ser abogado, voy a ser, no sé, que tiene la profesión bastante, y la verdad que yo no la tenía y el hecho de entrar a Gran Hermano y que en su momento el productor del programa, tanto Claudio Villarruel como Gorban, me dijeron, Gastón, estás en todas las ediciones de Gran Hermano, si no es como adentro de la casa es como panelista, ¿por qué no empezás con producción y tirás ideas y te sumás al equipo? Y de ahí yo encontré mi pasión y mi profesión y la encontré gracias a este programa, así que para mí ese es el mayor de los éxitos que tuvo este programa al día de hoy y bueno, y por ejemplo ayer que fue el día del orgullo, todo el tema de lo que en su momento fue salir del clóset en un canal como TvP de la familia que era el año 2001, esas son las dos cosas que yo más le agradezco tanto al programa como a toda la producción y la gente que estaba envuelta en todo eso. Seguro, siempre se recuerda tanto el caso tuyo como el de Tamara Paganini porque eran dos casos de la realidad y dos confesiones y todas las historias de vida que realmente conmovieron, ¿no? Y bueno, me parece que lo tuyo después es un antecedente, fíjate que hoy todavía estamos hablando de salir del clóset de gente tan conocida y uno dice ¿por qué a esta altura? Y bueno, porque todavía lo necesitarán de Novaresio a Alborán, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero pasaron 20 años. Sí, ya me parece que un poco, a veces pienso, tengo contradictorio porque a veces digo un poco atrasa, ya no debería ni de ser tema ni de exponerlo, tal cual, tal cual. ¿No? Es como que ya está, si lo seguís exponiendo o haciendo, pero bueno, es verdad que estamos, nosotros estamos en AMBA y es otro mundo y seguramente en el interior no esté tan asumido y tan pro como acá, así que todo lo que suma en definitiva está muy bien. Todo lo que hace, todo lo que sirva para que la gente se sienta bien, bienvenido. Exacto. Escúchame, Gastón, puntualmente, con relación a Pampita, te cuesta mucho llevar invitados, es más fácil, no fácil. ¿Te gustó lo que dijo Ángel de que él no perdería una hora con Carolina? Ángel, la verdad, hoy hablé también con Ángel, Ángel me hace reír mucho porque es como que le gusta ese papel de hacer el malo, el que no, el que no, el que no. El villano, el villano. Ay, me salió ese chico terrible. Es un placer, pero la verdad es que siempre es súper amable Ángel, por lo menos siempre fue súper amable, me dice, algo que yo agradezco de los famosos y de los invitados es que te dice, no me jodas ahora, no me jodas por un mes, hablamos en tal lado y uno agradece eso porque está el otro que te dice, pregúntame mañana, pregúntame, ¿qué le pasa? Que lo querés matar, decime que sí o que no. igual Ángel después dijo hoy que como Carolina había sido muy amable y se había parado en la puerta de la productora y le dio una nota a su programa, él le va a dar una nota. Es que hay mucho de eso también, me la da a mí o no, y no sabés cómo me piden a Pampita, por ejemplo, una, podés venir al programa de Pampita y me dice, que venga ella y no es lo mismo, viste, la verdad que o a veces sí es lo mismo pero se complica bastante por suerte Carolina. Entendimos todo. Aparte vos sos el, una cosa es el Pampita y otra cosa es el productor. Vos no podés manejarla como un objeto de canje. Por supuesto. ¿No es cierto? Y también en el productor, a veces le digo, sí, claro, va a ir, por supuesto, después estarás, después vemos, pero bueno. Tampoco, viste, puede, si hace su programa todos los días ir a toda la casa de todo el mundo y sería una locura. Alma, interrumpime si hay alguien que le quiera preguntar algo a Gastón, porque yo además le quiero preguntar, me encantaría, realmente vos sabés que esto de Gran Hermano se revivó porque Real salió a decir que creo que era todo un blef pero bueno, la gente se entusiasmó, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver con algo de empezar a correr la bola para que a ver, a ver si sucede, pero no sé cuánto de Real tenía. Lo que sí me sorprendió es que mucha gente se enganchó, ¿no? Y le incentivó la idea. Sí, sí, el entusiasmo está. Yo te digo que el entusiasmo está. Y puntualmente con todo el tema de Bake Off habló Marcos Gorban, dijo que la clave de todo que el gran productor en su momento como dijimos de Gran Hermano, que la clave de cualquier reality es el casting. Vos sabés que yo coincido y se han equivocado fiero con este casting de Samantha que se ve que la vieron como ganadora. Pensemos que esto se grabó entre julio y agosto del año pasado y la chica de amateur no tenía nada. ¿Se puede ver eso? Porque hoy en día googleás y ya sale todo. ¿O cómo lo viste vos ese tema? Mira, yo estuve en bastantes castings generalmente en los de Gran Hermano y uno puede tratar de sacarle la ficha, cuestionarlo, preguntarle, pero no podés tampoco hacer una investigación o sacar prontuario a alguien. Claro. Porque primero que es meterte en la intimidad y vos podés contar y saber hasta donde la persona quiera. yo si voy a un casting está mal que me revisen o mi historia clínica o mi prontuario legal. Tenés que confiar un poco en lo que te dicen las cosas. Y, pero por la intimidad y el derecho al otro también porque si no entonces uno cuando confía después pasan estas cosas. Igual para mí están más enojados con el tema del accidente de tránsito de la persona que atropelló y murió que por el hecho de si era pastelera o no. Como que me parece un más... Es verdad, Turner, con un caso policial ya ahí tenés para mucho más. Gastón, te mando un beso enorme y te agradezco un montón porque no tenemos que ir a un corte y la verdad que un placer. Te tenemos cerca así que en cualquier momento de nuevo, Gastón, a pedido del público. Es así, Alma. Y que vuelvan los remis, Laura, que vuelvan los remis a Ronda cuando íbamos que compartíamos remis. ¿Te acordás? Allá vamos a Martínez. Un beso enorme. Gracias. A vos, gracias. Gracias. Venimos con Gossip de Casa Etaú. Un placer hablar con Gastón que sabe todo y además, bueno, hoy, como dijo Pampita Baterera Florio Mendoza en el piso con los panelistas y entrevistada a ella a su compañero de jurado o del bar como se llame y por otro lado a Sebastián Estebanés que este año hizo separadas desde tu casa una nota íntima y demás. Chicos, ya en unos minutitos voy a ir a tomarme un respiro pero estábamos hablando de la gran pareja de España. Sé que Guille, ahora dejalo para un ratito vamos a comentar de las series que ya empezaron a grabar y nos fuimos con el tema de Luifa y de Iván Icardi pero me quedaba con que también en esta pareja que ha nacido entre Casa de Papel y Elite lo impresionante que es estos romances jóvenes como necesita el medio que sigan adelante porque también para construir noticias vos necesitás estas parejas bienvenidas sea la ficción que sermen estos romances ¿no Guille? Tal cual pero aparte de acá ¿cuántos podemos nombrar este país Lau? Empezá no tenemos tiempo no la cárpe de Guillermo Breveston Empezá desde ahí claro pero es lo que vos siempre decís es ficcionar y ficcionar bien y a veces traspasa lo que uno piensa que está pasando en la tele y a veces sucede conviene como dice el refrán este tan tan trillado lo que sucede conviene exactamente y te sorprende te sorprende lo que ves y te sorprende lo que ves en las tapas de la revista que también es cierto que muchas veces no es tan verdadero y vos lo sabes muy bien Alma ¿cómo es esa vida en camarines? contanos todo por favor queremos saber es verdad que le voy a preguntar a Estebanés porque siempre se habló de los camarines de Pampa porque donde la productora de Quique que ahora la tiene Cualer Dios mío hay camas y ahí por ejemplo Fabián Bena y Pablo Morales lo puedo contar porque ahí sí nacieron en Somos Familia ¿te acuerdas Alma? en Somos Familia hubo como fue a su romance más o menos sí estuvo el de el de Barbie Vélez con Augusto Schuster el de Fabián y Paula hubo más sí, sí, sí me acuerdo de Somos Familia impresionante vamos a aclarar porque nos estás haciendo quedar muy mal a todos los actores y actrices que los amas son para descansar porque a veces hay 12 horas de grabación hay bases están puestas para descansar por favor porque si tú le estás diciendo a la gente que los camarines son como la habitación de un albergue transitorio más o menos son para que los actores descansen esa es la idea principal pero bueno como vos decís la verdad que son muchísimas horas de grabación imagínate que estás con tus compañeros todo el tiempo los que hacen de pareja en la ficción capaz se tienen que besar todos los días tocar todos los días interactuar todos los días y muchas veces bueno de ahí pasa algo y crece un romance pero no en todos los casos que se ha dicho es cierto hay muchos actores que obviamente tienen sus parejas fuera del medio y todo y siempre se inventa de la pareja principal que están juntos como pasó ahora con por ejemplo Alperman que a la gente le encantaría y le encanta que esas parejas sean realidad a veces pasa y otras veces no pero las camas principalmente están para descansar principalmente bueno le voy a preguntar a Paula a Paulita Morales y Fabián Vena ellos siguieron porque Augustito Schusser ya se fue a Chile un tipo divino que era chileno que vino a hacer Somos Familia que le fue muy bien y demás pero después del romance Barbie de toda esa historia que hubo bastante escándalo porque te acordás que Barbie se fue a vivir con él a Chile sí de hecho me acuerdo que se había juntado con la familia de Nazarena y habían dicho que se iban a casar le habían anunciado a toda la familia y todo y de un día para el otro terminó ella volvió volando de Chile no se sabe nunca lo que pasó pero la verdad que fue muy que también tuvo que ver con Somos Familia esa tira familiar que iba a las 7 de la tarde con Gustavo Bermúdez con Betty Lafea y Ana María Orozco sí tuvo un éxito bárbaro era preciosa sí bueno estaba Eva de Dominici que ahí bueno obviamente era la hija mayor pero era un personaje más secundario que tenía una historia con Nico Furtado y Eva después bueno creció muchísimo ahora después fue protagonista en las fragilidades de los cuerpos en películas en cine y Nico Furtado también tenía un personaje dentro de los principales pero un personaje más chico y a partir de eso creció un montón bueno hasta lo que le conocemos ahora con el bicho y Diosito en el marginal sí Nico le agradece mucho porque ahí empezó prácticamente su carrera él es uruguayo y prácticamente comenzó su carrera en la Argentina gracias a Somos Familia y esos personajes yo lo que pensaba con Somos Familia es que en Chile justamente donde está Augusto Schuster se hacen un montón de estas comedias de hecho protagonizó dos Gonzalo Valenzuela en una de ellas se conoce con La Omeña que es la actual mamá de su hija Valentina y realmente lo pasaron muy bien la gente viendo esas comedias Papá la deriva y otras que son comedias de la tarde que acá perdimos todo acá perdimos la ficción las novelas de la 2 de la tarde o la 1 de la tarde las comedias de las 7 de la tarde llámese Patito Feo llámese Somos Familia llámese Rebelde Güey o como quieras quiero decir que hay un montón de formatos ni hablar los unitarios lo que acá se ha hecho de ficción que era glorioso había días donde había 6 ficciones entre 2, 3 canales y realmente ni hablar del 9 en la buena época que era una detrás de otra la tarde la noche el 13 también tenía hasta mujeres de nadie esas tiras de la tarde que eran bárbaras mujeres de nadie donde estuvo incluso Lucía Galán que era un protagónico tan interesante muchas novelas exitosísimas y después perdimos todo perdimos comedia de la noche tiras de la tarde realmente la ficción en la Argentina era gloriosa había muchísimo trabajo ¿no Guille? sí, sí yo a veces siempre pienso lo mismo Lau ¿por qué perdimos tanto poder ficcionario? digo ¿por qué teníamos tanta potencia en nuestra pantalla? tanta producción sí aparte ecléctico Lau podíamos ver drama podíamos ver comedia como vos decís infantiles te conozco y Flavia hizo Corazón de Pisa también creó una novela digo había un montón de propuestas y a toda hora como bien vos decís y hoy por hoy vos ves y la verdad que es una desolación uno espera que todo eso vuelva pero ya me parece que uno lo espera en plataformas ni siquiera en la tela abierta sí yo esto lo estoy hablando más allá de la pandemia porque si lo hablamos en el contexto de hoy ya sabemos lo que pasa pero fuera del contexto de la pandemia ya hace tres años cuatro prácticamente que esto se había terminado realmente bueno sabemos que Esteban Es que también era un gran productor en su momento para el Telefex y todos los amigos son los amigos y todo lo demás y después con su propio productor y todas las novelas que ya conocemos y se fueron cerrando y cerrando fuentes de trabajo cuando realmente la televisión era un panorama impresionante que se podría haber trasladado a las plataformas porque no es que la gente que ahora hace plataformas es otra gente prácticamente obviamente el tiempo pasa pero las bases de la industria son las mismas en otros países se han podido reconvertir y acá lamentablemente es como que se cortó como que se dejó ¿no es el interés el interés de la gente la plata o qué es para vos qué es no, no, no es un tema económico puramente económico hacer un capítulo de ficción sale carísimo y es todo el tema de la venta al exterior cuando Argentina pierde esto de poder vender los productos afuera como te decía en su momento el Chueco Suar por hacer un negocio para poder seguir le vende 10 años enteros a Televisa que era desde Valientes para acá ¿no? y la verdad que se perdieron ahí una no volvieron a estar afuera vendiendo productos Telefex es el único que mantuvo catálogo y realmente bueno es un mercado enorme que se ha perdido y que uno está esperando que en algún momento vuelva porque lo que la gente quiere ver es ficción la gente si vos preguntás a la gente ¿qué serie me recomiendas? ¿qué serie me recomiendas? o no es eso lo que pregunta todo el mundo es cierto obvio sí exactamente y en el caso de la ficción argentina aunque capaz uno vea que obviamente los números han bajado con relación a años anteriores porque justamente con internet con las plataformas no todo el mundo se sienta en la televisión a verlo en un cierto horario pero sin embargo la gente sigue viendo ficción sea por YouTube por las páginas de los canales y ni hablar de las plataformas ya conocidas por ejemplo a mí de 100 días ni hablar de educando ni a qué hora le están dando pero 100 días para enamorarse mucha gente que capaz no la veía a las 10 de la noche en Telefex pero sí la veía después por la página o la ve por YouTube entonces me comentan la gente sigue viendo ficción argentina capaz no toda la familia junta como se hacía antes pero la ven por la tele por plataformas por YouTube entonces piden más ficción yo entiendo que como decís el país está en un momento económico complicado más allá del COVID pero la verdad que la gente pide ficción la ficción argentina es excelente hay autores excelentes directores productores excelentes y los actores obviamente también necesitamos trabajar pero la gente le encanta la ficción argentina mire chicos vamos a ir a un corte y volvemos y yo les digo que en un ratito les voy a contar una ficción argentina que le está haciendo un gran autor pensaba entre otras cosas en el hombre de tu vida con Franchella viste en su momento Mercedes Morán Brandoni una joya una joya de Campanella que realmente si le repusieran hoy la estaríamos viendo todos que debería estar en plataformas no sé si está el hombre de tu vida porque era gloriosa y tantos tantos ni hablar de siempre nombramos simuladores ni hablar de hoy marginal de tantos productos excelentes de ficción me duele a veces cuando veo España hace 40 producciones los actores argentinos en España Chile esto México pero bueno volveremos vamos a un corte y volveremos y estábamos hablando acá en Gossip KZO de lo que va a pasar en Netflix del regreso de las series españolas el romance de María Pedraza y de Jaime Llorente los chicos de Lit y de Casa de Papel y Alma ¿dónde estamos? estamos en el canal 30 de Cable Edición Digital también estamos en vivo por YouTube en el canal de KZO y estamos en Twitter como arroba Gossip con doble S KZO y Guille ¿tenías todo sobre las novedades de lo que ya empiezan a grabar para Netflix en España? ¿podés creer que en España ya vuelven al rodaje hicieron un video actores y artistas porque involucran todo el rubro en YouTube ya lo pueden ver que se llama Volvemos Netflix España entonces claro varios de los cast de Elite La Casa de Papel Altamar si Altamar se llama si Altamar en la tercera de Altamar estuvo grabando Nico Franchella bueno es donde está Eduardo Blanco el argentino Eduardo Blanco el Club de Avellaneda de tantas películas de Campanella exactamente gente de Miguel de Gensilvese de Sky Rojo Elizabeth Benavent de Valeria bueno todos ellos y muchos más se juntaron para armar desde sus casas por supuesto un video anunciando que vuelven a grabar en Netflix en España cosa que Alma la pone feliz feliz Miguel Ángel Silvestre es el compañero del Alispósito es el protagonista muy conocido por supuesto en España lindísimo actor Dalán y justo estas tres chicas que están con todo el tema de la trata la argentina mexicana y la cubana son los protagonistas de la famosa Sky Rojo sí sí cada uno en su casa hizo un Volvemos Valeria va por la segunda temporada en regreso con justamente allí Max Iglesias que no le fue bien separadas pero en España le sacó el laburo a Ben Jalfonso que ya contamos La Casa de Papel que va por la quinta Elite que va por la cuarta bueno todo avanzando con las series más exitosas que la gente demanda en Netflix ¿no es cierto Guille? y yo estaba esperando los saludos el mensaje de dos de mis actrices favoritas una que nunca voy a saber el nombre pero vas a producir bien no me sale la tengo negada y la otra que es mi diosa Esther Expósito que la amo por favor divina pero bueno obviamente ellas también están en el video bueno sigan sigan que yo vuelvo en un ratito que me encanta hablen de Esther Expósito que me encanta vamos vamos bueno bueno y ahora te digo Alma vamos a tener para mirar otra vez de todo porque es como dice Laura cuando volvamos de todo esto vamos a estar con con ficciones de acá a la China exactamente bueno me alegra muchísimo que en España estén grabando obviamente primero porque vamos a poder ver todas estas series y en segundo lugar porque eso me hace pensar que más pronto vamos a estar grabando acá en Argentina ojalá más allá de que sabemos que es muy distinto en los casos de España y como allá hacen todo el protocolo con testeos diarios con seguridad que acá en Argentina es muy costoso como ya nos explicaron pero tengo la esperanza que si de a poquito en México España Estados Unidos se está grabando ojalá pronto también podamos grabar acá y este espósito Guille que la nombrabas que es divina no va a estar en la cuarta temporada de élite lamentablemente ¿sabías? no sí porque no vuelve no vuelve ella como habíamos dicho no vuelve la chica que hace de musulmana ni Dana ¿no? exactamente la verdad que es una lástima porque son personajes súper interesantes a mí la pareja de la chica musulmana con el concheto toda esa onda me encantaba me encantaba a mí también sufrí tanto tanto eso también exactamente la verdad que es una lástima que no vayan a volver pero obviamente va a haber personajes nuevos historias nuevas el lead va a seguir y seguramente va a seguir siendo un éxito pero Guille vos sabés que ahora en Estados Unidos también hay mucho lío por lo que pasó con el asesinato de George Floyd que muchos actores negros empezaron a hablar actores afroamericanos y entre otras cosas llegó todo este conflicto a los Simpsons porque sabés que van a prohibir que actores blancos doblen a personajes afroamericanos me encanta justamente para no dejar de darle trabajo a los afroamericanos porque ahora uno sabe que bueno los doblajes de los personajes se hacen obviamente hay un doblaje en Estados Unidos uno para España uno para Latinoamérica pero particularmente para el de Estados Unidos con las voces en inglés hay un actor que hace de Homero uno que hace de Bart hay muchos actores blancos que doblan a personajes afroamericanos porque obviamente como solo se escucha la voz el tono de piel no importaría pero le están sacando trabajo a actores de doblaje afroamericanos entonces ahora se prohibió totalmente que los actores blancos doblen estos personajes lo cual me parece una buena iniciativa porque justamente están pidiendo más representación afroamericana en las funciones en los dibujos en todo entonces me parece la verdad una iniciativa excelente y ojalá la copien en otros programas de dibujo también con los actores de doblaje se lo merecen obviamente obviamente con todo este conflicto sabés Guille que estaba leyendo también una nota de Zendaya la conoces a Zendaya la amo por Dios The Greatest Showman genia genia total bueno que vamos a hablar mucho de Zendaya en estos días pero una cosa que me sorprendió relacionada a todo esto es que ella interpretó a Mary Jane en la última película de Spiderman Guille no sé si vos la viste que a vos te gusta toda esa onda la vi me gustó me gustó me gustó ah bueno el problema fue que mucha gente estuvo muy enojada porque dicen que Mary Jane es blanca entonces estaban indignados con que la interpretes Zendaya bueno ella habló de este tema por suerte ella se la tomó muy bien dijo que a ella le encantó interpretar esta nueva Mary Jane que era otra versión del personaje que ella lo disfrutó muchísimo que se divirtió así que me encanta que no le haga caso a las críticas pero lamentablemente todavía están estas personas que se ofenden por estas cosas en 2020 bueno la película fue de 2019 pero en el siglo XXI la verdad que una actriz como Zendaya que la viene rompiendo es una de las actrices más de moda y más famosas en este momento en Estados Unidos es una mega estrensiva que la critiquen por ahí más y me parece horrible no es talentosa es muy talentosa y aparte es bellísima acá no importa el color no importa el color si una persona sabe actuar sabe cantar sabe bailar que te importa el color de piel o sea yo no puedo entender estamos en el 2020 o sea chicos es como lo que decían del orgullo ¿me escuchás al más? creo que te quedaste tildada bueno voy a hacer el monólogo es como hay un flyer muy importante que se estuvo distribuyendo en la semana del orgullo ahí estás ay menos mal este yo dije ¿cómo? ¿cómo hago? yo no sabía qué hacer yo seguía hablando pero me veo como con miedo digo no ¿qué importa el color del piel si uno tiene algo para ofrecer en cualquier estrato de la vida? abran la cabeza para que se abra el corazón ese es el mensaje que se leyó en todas las redes ayer en el Día Internacional del Orgullo fue un día con mucho amor en muchas redes pero también no nos olvidemos que todo ese amor que explota es porque también hay mucho odio entonces concentrémonos en el amor siempre porque el odio se va con los años en mi pensamiento personal se va a diluir con lo cual seamos amorosos con el otro seamos tolerantes y todos somos diferentes pero iguales porque tampoco somos todos iguales porque cada uno es un mundo pero somos todos diferentes en una igualdad general ¿no te parece? obviamente que sí bueno lamentablemente sé que hubo varios incidentes ayer en la provincia de Córdoba en la Marcha del Orgullo lamentablemente como decía todavía estamos en el siglo XXI en el año 2020 y hay gente que hace esas maldades la verdad estaban marchando sin ofender absolutamente a nadie y yo no puedo creer que siendo año 2020 hagan estas cosas todavía horribles los incidentes en Córdoba incluso sé que hubo violencia que les pegaron con cintas con látigos la verdad fue algo espantoso yo lo vi por Twitter me puso mal directamente porque fue muy feo de ver yo no puedo creer que pasen estas cosas y que haya gente que todavía no respete a los demás no es impresionante realmente da vergüenza ajena a lo que voy es que no solamente los Simpsons tienen controversia los Simpsons lo quiero pronunciar bien controversia controversia está bien se hace justicia que vengan los actores afroamericanos a ponerle voz a personajes afroamericanos pero también recuerdo que se armó mucho mucho lío cuando se anunció que la próxima sirenita de Disney en el live action también es una es una actriz afroamericana exactamente sí ahora que me acuerdo tenés razón hubo mucho lío con eso yo lo que puedo entender es que a veces cuando uno conoce cierto personaje por ejemplo Guilla nosotros que nos gusta Harry Potter capaz ya de tanto leer los libros sabemos cómo son los personajes cómo están descriptos y queremos ver actores o actrices que sean similares yo desde ese punto lo puedo llegar a entender pero la verdad que de ahí a discriminar una actriz tanto Zendaya o como la actriz que hizo de la sirenita me parece espantoso en vez de valorar el talento que tienen aparte de lo bellísimas que son eso es ni hablar pero lo más importante en este caso es el talento en vez de valorar eso estar criticando por el color de piel en el año 2020 me parece realmente espantoso y no puedo creer que exista gente así en Estados Unidos acá en Argentina y en todo el mundo no sabemos si porque ni siquiera es lo peor es que es universal o sea digo si fuese un pequeño pueblo remoto discriminador bueno listo nos olvidamos del pequeño pueblo remoto donde estamos entidad y ya está y pierde su poder pero es en todo el mundo y no se puede creer la sirenita creo que está pautada para 2021 si mal no no recuerdo y se llama Halle Bailey que parece Halle Bailey parte de un dúo musical que es preciosa preciosa y tenemos a Úrsula como Melissa McCarthy perdón a Melissa McCarthy como Úrsula que también estábamos hablando esta semana de los estereotipos la gente más grande más grandota y que nada que todos tienen que tener la misma oportunidad más allá que se los encasillen en personajes también digamos correspondientes a su fisionomía ¿no? obviamente pero en este caso me parece una gran oportunidad para Melissa McCarthy que es una actriz que me encanta y creo que la va a romper como Úrsula y está buenísimo porque bueno ella es una de las actrices que mencionábamos también Laura Ille que ha trabajado muchísimo Laura estábamos hablando de Melissa McCarthy en la nueva película de la Jirenica que va a ir a la Úrsula ¡Ay! ¡Qué bueno! No te puedo creer bueno obviamente Dalphysic tu rol cuando uno habla de que se necesita siempre acá la que yo veía para ese personaje es a Carmen Barbieri que creo que esta noche que la vas a porque con ese look de siempre con el pelo la vas a entrevistar esta noche Guille esta noche tenemos a Carmen Barbieri de la noche de Femelate en Japón Argentina así que los espero gracias Lau por decirlo ¡Ah! por favor por favor bueno chicos siempre con tan buena info les agradezco un montón seguro que les queda algo más para después ¿no? ¡Obvio! aprendemos de la mejor mi amor ¿de quién aprendemos? ¡De la UFAL! ¡Genial! bueno pero mientras les voy a contar algo porque antes hablábamos de los romances de Camerines de lo que tiene que ver bueno había un romance virtual entre Facundo Arana y Silvia Navarro ¿se acuerdan que hablamos tanto de la mexicana Silvia Navarro que va a ser la protagonista de La suerte de Loli esa ficción que nos contó más corriera la mamá de Loli y Silvana Lange y lo bueno resulta que hace unos años Silvia Navarro era fanática de Facundo Arana lo vio en distintas ficciones le parece un galanazo un actor divino Facu Arana estuvo grabando una serie un piloto creo que era con Mónica Ayos en México Mónica lo convocó y por otro lado Silvia estuvo acá yo no me acordaba y lo fue a ver a Facundo al teatro entonces bueno se conocieron ella lo admiro un montón él admira a ella pedaron honda como actores como compañeros de laburo y siempre hablaban y cuando trabajaremos juntos en el medio de ellos dos apareció un autor argentino que se llama Leonardo Becchini a quien quiero mucho que leo bueno dirigió contenidos en la televisión pública y además bueno escribió 099 Central donde el protagonista obviamente era Facu Arana recordarán con Nancy Dupla y el delenco por otro lado Becchini que en los últimos tiempos está como autor trabajando muchísimo para México escribió las últimas dos comedias que interpretó Silvia Navarro una no me acuerdo el título y la otra es la adaptación para el público latino de Estados Unidos de Amar después de Amar me encanta que lo hizo Silvia Navarro no es comedia comedia dramática comedy bueno la historia es que Becchini es muy amigo de Facundo y muy amigo de Silvia y los fans de ambos dos los volvían locos tienen que trabajar juntos y los fans vuelven locos a la gente la historia es que Becchini Facu lo llamó Silvia lo llamó y dice que hacemos que no hacemos porque Facundo le dijo y si buscamos y Silvia dijo le voy a llamar a Leo Becchini ah yo lo conozco bueno y le pidieron a Leo que escriba algo para los dos en principio iba a ser para más adelante cuando termine la pandemia ya sabemos pero Becchini dijo no 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 hagámoslo ahora hagámoslo ahora ya que ustedes están dispuestos que la gente los quiere que están en sus casas ustedes se atreven a grabarse Facu dijo que sí Silvia dijo que sí grandes estrellas pero dijeron que sí y Leo les escribió un contenido que se llama Dos Minutos Contigo que si ustedes ponen arroba Dos Minutos Contigo en Instagram van a encontrar el primer capítulo de un poco más de dos minutos de esta serie que empieza por casualidad ella llama para dar a un ex pero le dice de todo y el que está del otro lado es este muchacho que no es su y bueno ahí empieza la historia entre Facundo Arana y Silvia Navarro estos dos personajes me contó Leo con quien habló Leonardo Beckini que esto va a salir los viernes un capítulo semanal que él lo escribe que ellos se filman que se edita y la verdad bueno ahí apareció Trabajo en Pandemia lo que hablábamos antes con Vivian el Javer que ella no lo ve pero lo vieron Facundo Arana lo vio Silvia Navarro y fueron TT Tendencia Trending Top en Twitter en seis países en Colombia en Venezuela en México bueno todo el mundo quería ver juntos a Facundo Arana y a Silvia Navarro así que me pareció fantástica la idea y se lo recomiendo arroba dos minutos contigo dos con el número y ahí aparece el primer capítulo de esta historia entre Facu y Silvia ¿cómo lo veis? me encanta pero aparte fíjate el disparador que increíble como una persona tan inteligente como Beckini pueda resolver una situación argumentativa en dos minutos por semana y aparte dos tanques ¿no? increíble aparte lo que me decía Leo es que esto que va a aparecer todos los viernes que la idea es que también sea interactiva y participen los fans cosa que nos volvió loco es que parece que en los próximos capítulos no sé cómo hicieron la parte técnica van a aparecer fans tanto de Facuarana como de Silvia Navarro en toda esta historia claro genial pero bueno en tiempos de pandemia cuando uno menos se lo espera aparecen todas estas situaciones fabulosas que realmente me encantan Alma ¿hablaste de Sendaiá? bueno empecé a hablar un poco porque estábamos contando no sé si sabías Laura el tema de que en Los Simpsons no va a haber más actores blancos haciendo voces de afroamericanos y contaba que Sendaiá en su carrera también ha sufrido discriminación por ejemplo cuando interpretó a Mary Jane en Spider-Man que había muchos fans que decían que Mary Jane tenía que ser blanca pero bueno lo que no conté de Sendaiá obviamente es que el año pasado fue la protagonista de una de las series más vistas del año que se llama Euphoria por HBO que la verdad que es una serie fantástica la super recomiendo si quieren verla es Euphoria con PH para que la encuentren exactamente en inglés E-U-P-H-O-R-I-A Euphoria por HBO donde también debutó una actriz trans que se llama Hunter Schaefer que fue su debut en la actuación hizo un papel sensacional Sendaiá habló de esta relación de cómo enseguida dijo que fue amor a primera vista las relaciones entre estos dos personajes el de Rue y el de Jules que son los personajes de Sendaiá La gente amalgamó sus nombres ¿no? Bueno es como Brachelina que lo hacen siempre la gente entonces es Rules en vez de Rue y Jules Porque esa pareja mató mató en Estados Unidos la pareja de la chica Mató totalmente y Sendaiá habló mucho Sendai habló mucho de la responsabilidad de su personaje porque es una chica adolescente con problemas de adicción a las drogas y habló que ella quiso mostrar el lado humano de las personas que sufren esta enfermedad que la verdad lo interpretó fantástico y ella bueno al ser una serie que obviamente es para todo el mundo pero capaz está más dirigida hacia adolescentes dijo que sintió la responsabilidad de mostrar este personaje que investigó cómo era sufrir esta enfermedad esta adicción que la verdad que para mí lo hizo maravilloso todo el elenco está fantástico es la primera temporada y a mediados de marzo se iba a empezar a grabar la segunda que obviamente se tuvo que suspender lástima por el COVID pero ya está escrita y ya están todos los actores preparados para apenas se pueda grabarla y que salga lo antes posible esta segunda temporada de Euphoria Genial te digo que a mí es una de las series Esa y Succession con Brian Cox si ya lo nombramos son las que más bueno This Is Us en otro estilo pero de las que más me entusiasmaron viéndolas en esta cuarentena a mi Euphoria me pareció fabulosa fabulosa y me parece que Sendai es una de las grandes estrellas de hecho por algo la convocan desde la escalinata del Meta todo es una estrella un ícono en este momento en Estados Unidos su carrera ha dado un vuelco enorme creo que también la convocaron ahora para el cine pero bueno van a contar ustedes mucho más yo me voy a despedir hasta mañana gracias por estar con nosotros aquí en Gossip KZO vamos a ver los estén vamos a ver qué pasa hoy con la tele con Pampita si apareció lo apareció la Tauro y mañana vamos a contar más de Tineri y de todo más acá en Gossip KZO los de Cocanel Marandini con Guille Barrios a quienes les agradezco un montón un beso no mis chicos hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana bueno Guille y sabes que a nosotros al final también nos gusta aparte de tanto espectáculo de tele, teatro, cine que es lo que amamos también nos gusta hablar un poquito de música que también nos encanta algo que nos entretiene siempre la verdad yo personalmente estoy todo el día con música o con los auriculares o en mi casa hago ejercicio limpio todo con música vos también Guille yo no te hago ejercicio te la estoy debiendo pero sí limpio con música escucho música se nota pero lo que pasa es que la cámara dije de acá para arriba si no no firmame el contrato no, estás divino Guille la verdad no sé cómo hacés en cuarentena yo soy una fanática mal del ejercicio estoy desesperada Alberto abrime los gimnasios por favor que ya no sé qué hacer estoy agarrando cualquier cosa que tengo en mi casa para hacer ejercicio pero bueno hablando de música saben que les contamos la semana pasada que va a estar el Cojín Rock Virtual todavía no estaban confirmados los artistas sabía que iba a haber más de 60 bandas pero ahora ya confirmaron y hubo mucha polémica porque había mucha gente enojada con que hay muchas bandas que no son de rock y decían esto no es el Cojín Rock esto es cualquier cosa porque por ejemplo va a estar esta famosa fiesta Breach no sé si la escuchaste Guille sí, sí, sí la vi la viste bueno esta fiesta Breach que en otros tiempos se realizaba en Miseto y ahora obviamente se hace online donde hay bueno hay un DJ hay un montón de gente bailando pero claramente no está relacionada con el rock está buenísima pero es otro estilo así que hubo mucha indignación pero bueno también va a estar Ciro y los Persas van a estar la familia del abuelo los ratones paranoicos van a estar Tur hasta que 77 los pericos el cuelgue Vicentico Rata Blanca así que la verdad va a haber un montonazo de artistas y como les expliqué la semana pasada lo que está buenísimo no solo podés obviamente ver estas bandas y vos elegir en qué escenario querés estar qué banda querés ver sino que también por ejemplo podés pedir comida como cuando estás en el recital pero esta vez desde una aplicación y te llega a tu casa la hamburguesa el pacto todo lo mismo te llega a tu casa y lo más interesante de todo es que va a haber meet and greet a través de Zoom con los artistas obviamente no todo el mundo sino que eso va a haber cierta gente que va a poder tener la suerte de conocer a sus artistas favoritos por Zoom eso es increíble hay que pagar hay que pagar ahí me parece o no exactamente bueno eso se sabe que siempre tiene un precio bastante más caro que el de las entradas generales pero bueno el que es fanático y los quiere conocer y charlar con ellos vale la pena ¿y cuándo es el Cochín Rock? no yo no te pago nada yo no pago nada pero ¿cuándo es el Cochín Rock? el Cochín Rock es el 8 y 9 de agosto son dos fechas obviamente en cada fecha tocan distintas bandas hay gente que va a comprar para las dos gente para una está la grilla ya subida así que pueden ver qué banda tú vas a dar día para elegir si quieren ir a los dos si son muy fanáticos o a cuál quieren ir y como les digo tienen la posibilidad de hacer el meet and greet y aparte me pareció muy divertido toda esta idea de hacer los escenarios virtuales hacer el tema de la comida el tema de la gente me pareció que es dentro de las posibilidades de hoy en día la forma más original de poder hacer un recital es muy interesante ¿sabes las entradas cuánto están? si son caras si no si hay pases porque sé que están a partir de los 700 es accesible pero con 700 pesos ¿qué ves? ¿algún artista? no, no, no tenés el día completo y podés elegir vos todas las bandas que querés ver sí, sí, sí pero re barato entonces más o menos 30 bandas por día así que están muy bien por eso te digo es re barato pero con 700 pesos me veo 30 bandas todo el día ahí sentado frente a la es difícil no tenés el pogo no tenés el griterío a mí me falta eso yo es que soy de las que empujo a todo el mundo y me saco me falta un poquito eso por eso digo aplaudimos la emoción ¿no? aplaudimos la iniciativa por otro lado digo qué raro va a ser el no poder estar revolviendo una remera el no poder estar agitando es raro exactamente es raro a mí personalmente te digo en la parte que más me gustan los recitales pero entiendo que los artistas quieren trabajar sabemos que no son solo los artistas hay técnicos atrás hay músicos hay productores y bueno en estos tiempos creo que es la mejor solución hasta que obviamente ojalá lo más pronto posible te pueda ir y disfrutarlo en persona pero mientras tanto me parece una buena iniciativa totalmente sí ahí obviamente no es que estamos en contra para nada al contrario pero va a ser un poquito raro digo es como que te falta te falta la atmósfera viste todo lo que te envuelve pero bueno apoyamos que vuelva la música aunque sea a través por Zoom porque va a ser por Zoom ¿no? no sé cuál es la plataforma virtual que utilizan la verdad porque como te digo tiene eso de que vos elegís el escenario que querés tenés la aplicación de comida conectada así que no sé cómo es la plataforma que usan pero obviamente es a través de la computadora o el celular o cualquier medio que uses por internet ¿no se había armado polémicas hace unos años con Lali? ahí bueno hace muchos años que se vienen armando polémicas porque justamente dicen que invitan artistas que no son del palo del rock a estos recitales que yo por un lado estoy un poco de acuerdo porque me parece que hay muchísimos festivales o sea yo no estoy en contra de otros artistas ni mucho menos me encantan también pero creo que está bueno que si haces por ejemplo un festival exclusivo de rock sea de bandas de rock después podés hacer otro de pop otro de folclore y de mil cosas que están buenísimas pero creo que si alguien paga una entrada que es genial las entradas del cosquín rock son más caras cuando vas en persona tienen un precio bastante alto y un fanático del rock quiere ver eso está bueno que le den lo que paga en la entrada después al que le encanta el Lali al que le encanta los otros artistas está genial y a mí me encantan también pero capaz en otro tipo de festival pero fue ahí que fue Lali y se armó Ligo o fue a otro festival parece que fue ahí en el cosquín creo no me acuerdo hay que preguntar a tu mamá no me acuerdo en el Lali y en el cosquín pero sé que sé que hubo el líder de Mario Ristales bueno de hecho en los últimos Lulapalú no me imagino que sé yo un fanático de los ratones paranoicos o de no sé no van a estar nunca pero los redonditos de ricota que de repente estás viendo los diferentes escenarios y aparezcan no sé Ángela Torres o sea con todo el respeto y el amor a Ángela Torres pero no es el palo exacto yo opino lo mismo no es contra nadie esto lo vamos a aclarar no es contra Lali ni contra Ángela y nada son geniales pero capaz no son para ningún recital de rock como vos decís eso es el único problema que no sé por qué hacen esta mezcla yo entiendo que capaz hay muchas bandas de rock como vos decís que ya no están tocando obviamente los redondos ya no están juntos y el indio no va a tocar en festivales Charlie ya no está yendo entonces capaz le faltan otras bandas otros artistas pero también hay muchas bandas de rock independientes que tienen que empezar con estos festivales y está bueno ponerlos y después si quieren hacer un cosquín pop cosquín folclore o cualquier otro tipo de festival obvio que hagan todo todo para adelante a mi me encanta decime Guille No, 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 perdón justo te estabas cortando Sí, bueno estamos hoy con algunos problemas de conexión estos son los problemas de hacer los programas en nuestras casas sabemos todos tenemos acá un servicio de internet que odiamos bastante que funciona bastante mal que no voy a nombrar la marca pero creo que la mayoría del país sabe porque cuando vos no Guille no Guille ya se cambió pero cuando entra Twitter veo que todos están puteando este mismo servicio que tengo yo así que no soy solo yo el problema por favor chicos si todo el país tiene esto intenten que funcione bien porque todo el mundo está trabajando desde sus casas en estos tiempos en la oficina por Zoom atendiendo a dos sesiones y no puede ser que internet se te corte todo el día pero bueno Lo que no entiendo es que no previeron esto de que todo el mundo va a estar en su casa más allá de que fue la pandemia inminente y con la cintura tecnológica que tienen porque la tienen digo amplía la banda viste o sea no puede ser que estemos todos confinados y encima tenemos problemas de internet y no hablo de la firma que tengo yo sino que hablo de la otra la que empieza con F y termina con Ibertel Exactamente Ahí está La verdad que estoy tal cual la verdad que estoy indignada llamando todos los días quiero aclarar que antes de la pandemia ya andaba mal también no es que fue solo ahora pero encima ¿Por qué te pensás que me fui? ¿Por qué te pensás que me fui? Me fui por eso Exactamente No, no, no realmente no se puede creer que es la más usada en todo el país y sigue funcionando tan mal sobre todo en estos tiempos que todos estamos trabajando de nuestras casas como dijo Guille no puede ser que no se hayan preparado la verdad que te hacen hacer mala sangre todos los días pero bueno más allá de eso seguimos con los temas alegres Guille ¿Vos también tenías algo de música que querías comentar? Tenía algo de música porque música y sí si te parece bien hacemos la fusión Arisa Franklin que falleció hace unos años hace poquito otro ícono de la cultura del sol bueno de hecho es The Queen of Soul la reina del sol del sol bien digo se hace la biopic ¿Viste que hablábamos de las biopics y del amor que tenemos por ellas? Me encanta Diciembre 2020 es la fecha estimativa para que llegue Respeto Respeto que es el famoso tema de Arisa Franklin ¿no? Que es la primera película dedicada a esta gran artista y nada más y nada menos con Jennifer Hudson como la protagonista en la piel de Arisa Franklin acordemos no acordémonos que Jennifer Hudson es ganadora del Oscar por Dreamgirls por Soñadoras y tiene un elenco mi alma te puedo nombrar algunos no puedo nombrar todos porque el tiempo en televisión es tirano como decían el viejo de mayo pero está Mary J. Blythe que es una gran artista del R&B que es maravillosa y después tenés a Forrest Whitaker el que tiene el ojito caído acá que me encanta como actúa Marlon Wayans de los hermanos Wayans obviamente Audra McDonald una gran del musical pero gran 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 que estuvo en La Vez y la Bestia también en la versión live action Kimberly Scott Heidi Kilgore Heather Headley que también protagonizó Aida en Broadway una voz no se puede creer Tate Donovan y muchas más gente obviamente imagínate toda esta gente reunida en un peliculón para contar la historia de este ícono me muero me muero va a ser película no va a ser serie no es una película una película perfecto me encanta a mí sabés que las biopic y todo lo que sean películas bueno también hemos hablado de la de Lady Di y todo a mí me encantan me entusiasma me gusta ver esos detalles de la vida de los personajes la verdad que es algo que me encanta bueno acá en Argentina obviamente estuvimos hablando de Monzón de Sandro incluso me encantan por ejemplo Historia de un Clan de los Cuchio todas esas cosas de casos reales yo amo la verdad que siempre me gusta ver así que esta película va a ser un éxito ¿cuándo se estrena? y ya se sabe diciembre 2020 en teoría porque viste que no se sabe nada con toda esta pandemia pero ya hoy por ejemplo ayer perdón ayer en la entrega de los BET Awards en donde ganaron premios Beyoncé Litzo que es los premios a la música afroamericana el R&B el funk el blues es un premio específicamente para la gente que escucha ese tipo de música los BET Awards ayer se le dio un premio a Beyoncé por su causa humanitaria y en el medio de la entrega estrenaron el teaser trailer vamos a repetir diciembre de 2020 esta película de la vida de no lo creo no me muero me muero estamos hablando de esto si decime si decime vos no 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 decime no 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 que estamos hablando de esto que después del éxito de Breaking Bad se estrenó Better Call Soul que es en la serie de Breaking Bad que es una locura las cosas que hace y como se va a estrenar la última temporada la gente se estaba preguntando si iban a volver a ver a Bryan Cranston y a Aaron Paul que son los dos protagonistas en Breaking Bad que los iban a volver a ver juntos pero parece que lamentablemente esto no va a ocurrir porque ellos ya estuvieron juntos en la película El Camino que fue la película basada en Breaking Bad que protagonizó Aaron Paul entonces por ahora no está confirmado pero parece que todos los que los queríamos ver juntos de nuevo no se va a dar en esta serie si lo que querían era que Bryan Cranston el protagonista el famoso Walter White o Heisenberg en Breaking Bad dirija o escriba alguno de los capítulos de Better Call Saul entonces por lo menos bueno los fans tendrían eso él ya a partir de la cuarta temporada de Breaking Bad él fue productor y ha dirigido varios capítulos así que bueno estaría buenísimo que dirija algún capítulo de esta serie porque los fans viste que los fans de Breaking Bad quedaron enloquecidos es una comunidad que se formó que andan con las remeras con todo con un fanatismo social yo ya lo dije yo ya lo dije yo no la vi sí que no lo puedo creer no me mates ¿qué estás esperando? ¿viste? la voy a ver pero ¿podían aparecer acorde al final? ¿podían aparecer? sí no bueno no quiero spoilear en realidad no pero como hay trampas ah ok ok ya entendí ya entendí listo bueno cortamos ya está bueno muchísimas gracias a todos los que vieron Gossip Boy con dos invitados geniales con Vivian Eljaver y con Gastón Trezeguet saben que estamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde de 14 a 16 horas por el canal 30 de Galación Digital o en vivo por YouTube nos vemos mañana muchas gracias Guille Barrios gracias Almita gracias a todos gracias a todos nos vemos mañana con Laura Uffal en la conducción en Gossip hasta mañana hasta mañana Gracias.